Ahora sí. Para recordar que lo que habíamos visto antes de empezar la grabación, la pauta del ejercicio, los videos están en el aula. Y también avisar de que me quedan tres grupos por revisar aproximadamente y subir las notas finales. Así que hoy día en la tarde lo termino. Entonces, acá yo dejo esto para recordar que tengo que cambiar la fecha. Y ahora sí. Ya, don José, no se preocupe. Se entiende si alguien está conectado, está trabajando y está con teletrabajo y se entiende. Pero por lo mismo, menos mal que dejo grabado. La idea es que después vean los videos, sí, porque pasa mucho que los alumnos me dicen, profe, no se preocupe, después veo el video y en el certamen van dando la hora en algunos momentos. Así que la idea es ver el video. Hoy se han visto el video para el ejercicio 3 del certamen 1 y era copiar. Es más, debería haber estado por ahí la planilla que hicimos ese ejercicio. Entonces, traten de tomar esas ayudas. Uno se esfuerza para ayudarlo y es la idea que se aprovechen de esa ayuda. Bueno, ya muchachos, el día de hoy vamos a empezar a reconocer algunos modelos de optimización. ¿Y qué queremos optimizar en primer lugar acá? Una de lo que queremos optimizar es con ayuda de todo lo que hemos visto hasta el momento, sobre todo lo asociado a la confiabilidad, al RT. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho con el tema de la confiabilidad. Lo hemos hablado, lo hemos usado, pero lo que no hemos usado y solamente lo hemos hablado. Y si lo hemos usado, sí, pero lo hemos usado como segunda derivada para llegar a otro resultado. Este, esta F mayúscula, ¿ya? Que era la probabilidad de falla acumulada, ¿eh? Entonces, en más de alguna oportunidad, yo les decía que en algún instante íbamos a usar este F mayúscula, ¿ya? Insisto, lo habíamos usado cuando calculábamos, ¿ya? El tema del ranking, hacíamos esa formulita del ranking en la ubicación N, ¿ya? Menos 0,3 dividido por la última ranking, el último numerito, ¿ya? Que era la cantidad total de eventos, y le sumábamos 0,4. Íbamos teniendo ahí el CFT, ¿ya? Pero no lo hemos usado, ¿ya? Para algún cálculo directamente. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a evaluar cada cuánto tiempo nosotros podríamos desarrollar una actividad de intervención de mantenimiento a un equipo, ¿ya? Considerando este, este FT. Pero ojo, que también vamos a considerar RT. ¿Eso qué significa? Que tengo que buscar el tiempo óptimo, ¿ya? Y cuando hablo del tiempo óptimo, uno de inmediato debería decir, profe, si vamos a hablar del tiempo óptimo, ¿qué va a ser nuestra variable que nos dé la optimización? ¿Ya? Ese va a ser nuestra variable que nos va a indicar la optimización, ¿ya? ¿Cuántas intervenciones tengo que hacer en el año para que mis costos sean lo más económico? O cada cuántas horas, ¿ya? Tengo que hacer... ¿Qué se ha pasado, Alexi? ¿Cuántas horas tengo que hacer una actividad de mantenimiento, por el fin de optimizar mis recursos, ¿ya? Porque alguien me podría decir, profe, vamos a hacer una intervención cada media hora en mi equipo. Y así le aseguro que nunca va a fallar. Sí, pero si yo intervengo en mi equipo cada media hora, y esa intervención que nos dure media hora. En todo caso, ya con todos los registros de seguridad, ya tenemos ganado unos 15 minutitos más, si no es que más, dependiendo, ¿ya? Entonces, estar deteniendo el equipo cada media hora y por media hora de detención, para cualquiera es lógica de que es totalmente poco óptimo. O sea, voy a tener un equipo con una tremenda, ¿ya? Con una tremenda... Me dan dos segundos que justo me está preguntando un profesor sobre las presentaciones. Buenos días, profe. Buenos días. Usted me está preguntando el profesor si va a las presentaciones, pero él anda, él va a andar hoy día, acompañando al fallecido. Ya, era justamente Pablo Duque que va a acompañar hoy día a Guido en el funeral. Y me decía que si va a ir a las presentaciones, yo le dije que yo haré la presentación de él, ¿ya? Y él me está diciendo que él es sagitario, por si acaso. Entonces, hacer intervenciones muy seguidas nos va a traer costos extremadamente altos, tanto por el costo que me conlleva hacer una mantención y por la destrucción del negocio, porque voy a tener un equipo detenido, ¿ya? Mientras le hago esa actividad. O a lo mejor él me podría decir, profe, el equipo igual va a seguir funcionando, por lo menos este equipo igual sigue funcionando, ya, pero igual hay costos de intervención. Y ojo, de que si el equipo sigue funcionando y los costos de mantención son muy bajos, entonces es válido hacer una mantención, una intervención ya más seguida. Ahora, tengo que también pensar que alguien podría decir, No, profe, aquí la detención del equipo es carísima, ¿ya? Y por lo mismo, nosotros estamos pensando en hacer cada 300 horas. Y pensemos que ya no está la garantía del equipo, ¿ya? No está la garantía del equipo, pero decidimos hacer cada 300 horas. ¿Ya? Eso conllevaría que, por la confiabilidad, por ese RT, ¿ya? La probabilidad de que lleguemos al equipo a las 300 horas y sin ninguna falla, tengo que conocer ese RT, pero probablemente va a ser muy bajo. Probablemente va a estar en los 20%, ¿ya? 10%, 5%. O sea, muy poca probabilidad, ¿ya? De que pueda tener el equipo de forma óptima. Entonces, a todo esto, a todos estos cálculos que yo les estaba comentando, ahora vamos a incluir temas de costo, de tiempo, pero no vamos a dejar de lado el RT y el FT. O sea, nos van a seguir acompañando, ¿ya? Así que no hemos perdido mucho tiempo en explicar esto, porque es como cuando yo le hablaba en mecánica de materiales, muchachos, comprendan bien lo que es el momento, el cálculo del momento, porque nos va a acompañar todo el cemento. Esto es lo mismo, ¿ya? Con resultados diferentes, eso sí. Entonces, hay diferentes modelos, muchachos, ¿ya? Vamos a revisar, a ver ahí, prácticamente, que conozco yo, fácilmente unos 5 tipos de modelos, dependiendo los tipos de equipo, pero, por ejemplo, si usted estudiara un magíster, usted dijera, no, ya, pero con mi título y mi licenciatura me voy a estudiar un magíster, ahí es una especialización, y conocerían muchos otros más modelos, ¿ya? Y cada uno de esos modelos es más específico para ciertos equipos, para ciertas condiciones, ¿ya? Aquí, debido a que esta asignatura igual tiene más contenidos que tenemos que estar revisando, vamos a ver el modelo que es más global, ¿ya? Que es más global. Entonces, tengo un modelo de mantenimiento preventivo, ¿ya? O sea, las políticas de mantenimiento traen consigo costos globales para su aplicación. O sea, vamos a hablar de dos tipos de costos, el costo preventivo y el costo de emergencia. El costo de emergencia es el costo de correctivo, ¿ya? No nos perdamos ahí, ¿ya? Pero la literatura lo habla como costo de emergencia. O sea, el costo preventivo van a ser todos los resultados, o sea, el costo preventivo son los recursos utilizados en el instante de aplicar un mantenimiento preventivo en un activo. Y ahí podemos incluir los costos de repuesto, mano de obra, algún servicio externo, ¿ya? Etcétera. Pero también, y que no está acá, que deberíamos agregarlo de inmediato, porque es importante que esté, ¿ya? Costos de detención. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a compartir acá. Los costos de detención, ¿ya? Muchas veces superan a todo el otro, ¿ya? Por ende, no le podemos quitar la vista a eso. Yo voy a hacer una intervención de mantenimiento preventivo, y lo tenemos claro, no es gratuito, ¿ya? No es que el equipo, no todos los equipos lo puedan hacer con el equipo funcionando, ¿ya? Y por lo mismo estos costos de detención hay que verificar si la mantención al equipo es necesario detenerlo o no. Si lo tengo que detener, bueno, tengo que sumar estos costos de detención. En caso de que no, no, lo sumamos. Y sumaríamos los costos de repuesto, mano de obra, y algún servicio externo. Tenemos los costos de emergencia, tenemos los costos de emergencia por otro lado, que son todos los recursos y gastos que se ven afectados cuando ocurre una detención imprevista, o sea, una falla, en algún activo físico del proceso productivo y se agregan los costos de intervención para la reparación, ¿ya? Y obviamente los costos propios de la detención del proceso, eso no se nos olvida, ¿ya? Y eso muchas veces, ¿ya? Es difícil obtenerlo, ¿ya? Y, pero, pero usted, sobre todo en empresa minera, ya se maneja lo que significa una hora de detención de un equipo. Entonces, ojo ahí. Si vamos a trabajar con los costos de ineficiencia que están asociados a hora, busquemos las unidades que nos dé el gasto en hora. No en unidad de producto, por ejemplo, que muchos de ustedes en el trabajo hacían los cálculos asociando los costos de ineficiencia solamente a una unidad producida, ¿ya? Y los costos de ineficiencia después caen en una ecuación donde necesito hora. Entonces, había que hacer ahí es tener ese cuidado. Voy a detener la grabación porque me voy a cambiar de oficina, ¿ya? Lo bueno que acá ya tengo mi... ...table para rayar. Perfecto. Entonces, como les había comentado, tenemos las políticas de mantenimiento, ¿ya? Y vamos a hablar de los costos asociados a las actividades preventivas, los costos asociados a los costos de emergencia o correctivos, ¿ya? ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a tener que considerar? Hay que considerar una serie de ecuaciones. Que, en primer lugar, son ecuaciones básicas que hemos visto, que no nos podemos perder, no nos podemos equivocar, recordando siempre que la confiabilidad es Euler elevado a menos t, gama, que gama, decimos que es igual a cero, ¿ya? Es igual a cero, ¿no? Porque nosotros trabajamos con Weibull de dos parámetros, porque no tenemos valores negativos, ¿no? No vamos a hablar de menos cinco segundos atrás, ¿ya? Entonces, por lo mismo, gama es cero. Pero acá tengo mi parámetro de alargamiento de la curva. Si estoy hablando de un alfa alto, voy a tener una curva así. Si hablo de un alfa pequeño, voy a tener así. Y beta, ya reconocido por todos nosotros, desde el año pasado, que les vengo hablando de beta, que es un parámetro de forma. Entonces, acá está también nuestra probabilidad de falla acumulada. Vuelve a tener preponderancia. Volvemos a hablar de ella. Y ojo, probablemente este ejercicio no se les va a dar esas tablas tremendas donde uno tenía que calcular la confiabilidad. Es más, aquí probablemente, tal como en el ejercicio, en el segundo ejercicio del certamen, traté de llevarlo a esto porque en más de algún certamen venidero, le vamos a dar la información de alfa, beta. Esos parámetros los va a tener usted. Y a partir de ahí va a empezar a trabajar hacia adelante con lo que estamos viendo ahora. Se asume que lo anterior ya lo maneja bien. Y siendo de lo que he revisado, dos grupos tuvieron un pequeño problema en esa parte, pero la gran mayoría, no, uno tuvo un grave problema, pero más que nada por el avance, por el desarrollo del avance que hicieron. Pero la gran mayoría de esa parte ya la maneja bien. No hay problema. Igual me quiero quedar con algo. Un grupo, por ejemplo, estaba, tenía en hora, por ejemplo, el horómetro le marcó 200, después 450, después 680, después 1000, después 1000, después 1200, después 1200, y después 1400. Y aquí tenían el tiempo para reparar. Cuatro horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, cuatro horas, ocho horas, cinco horas. Entonces yo les decía que en esta parte, era una pequeña pillería ahí, aquí los viejitos de mantenimiento hicieron la reparación, duró cuatro horas, cuando fueron a entregar el equipo, el equipo nunca partió, por ende tuvieron que volver a hacer la actividad correctiva que duró ocho horas nuevamente. O sea, en sí, aquí yo tengo solamente una gran falla. Una gran falla, las 1200 que duró en sí 12, disculpe, sí, duró 12 horas. Eso fue el tiempo de reparación. Entonces ahí tenían que acotar esto y dejarlo como una gran sola falla. Esa era la pillería en esa parte. No a todos los grupos le tocó. Ese grupo puso en los TBF, en los TBF partió con un cero. por eso no se podía graficar esa parte. Era ese el problema. Pero ahí les traté de escribir a todos, a todos por si acaso. Yo me doy el tiempo de, por eso me demoro más que de repente con las correcciones porque me voy buscando dónde se equivocaron y se lo voy escribiendo. El que subió el informe, el que subió el trabajo, él tiene esa retroalimentación. Entonces los demás integrantes le podrían pedir ya a su compañero que subió el trabajo cuál fue la retroalimentación que le di. Entonces volvamos acá. Tengo el MTBF que si se había dado cuenta en los ejercicios que estuvimos desarrollando no lo habíamos tomado mucho en cuenta. Lo habíamos ido dejando de lado. Pero ahora ya vuelve a tomar importancia y por lo mismo es más no se lo pedí en el en el certamen no le pedí el MTBF pero ahora sí vamos a tener que tener el MTBF. Y el MTBF como yo en un certamen le puedo dar alfa y beta ya lo tienen listo. Usan la función gamma esto muchachos no es aplicar esa gamma lamentablemente usan la misma unidad en la función función gamma la función gamma y lo desarrollamos en el mismo Excel que por suerte podemos tener esa función la encontramos en Excel y aplicamos y función gamma porque aparece una función gamma logarítmica etc. Don Rodrigo dos veces lo he visto como que quiere preguntar algo parece. ¿Está ahogado? Sí, sí. No estoy con problemas de micrófono profe. Yo pensaba que estaba ahí desesperado por hablar algo pero no quería preguntarle algo en realidad. Ah, ve, ve, ve. Sergio lo conoce, Sergio lo conoce. profe, si en un caso hipotético que yo tenga el dato de las horas operadas y además tengo el número de detenciones por imprevisto ¿cierto? Ahí yo podría calcular un MTBF pero además usted me da los datos de Weibull el alfa el beta ¿cierto? y podría calcular el MTBF ¿cuál de los dos debiese ocupar o cuál de los dos es más exacto? Es que el MTBF que nosotros sacamos de acá nos sirve para las ecuaciones que vamos a ver ahora porque las ecuaciones que vamos a ver ahora están asociadas a la esperanza ¿no? Es como cuando nosotros sacábamos la disponibilidad esperada ¿no? Entonces de preferencia esta puse esta Ya y para la realidad para no sé para la en caso de que no lo tenga de alfa y beta use la la que tenga que la variación va a ser muy 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 baja Ya vale Ya entonces estas tres ecuaciones nos van a acompañar pero ahora se suman varias más no es solamente una o dos varias más ¿no? Que son en primer lugar las de costo de intervención promedio ¿no? Costo de intervención promedio y eso vamos a tener que desarmar de alguna manera que CP y que CC ¿no? Entonces tenemos un costo de intervención promedio y ya usted tiene que estar pensando que va a tener un Excel con varias columnas ¿no? Vamos a tener un Excel bastante alargado ¿no? hacia la fila o sea disculpa hacia las columnas y hacia la fila igual si finalmente aquí yo tengo que buscar cuál va a ser la hora precisa para poder intervenir en mi equipo ¿no? Tengo los costos los costos CP los costos de intervención preventiva y esa y esa la voy a multiplicar con un porcentaje que es el RT que es una probabilidad que es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado y recuerde RT más FT es 1 espéreme que ahí entonces mire RT más FT es igual a 1 FT más RT es igual a 1 entonces lo que estamos haciendo acá CP más CC la suma de estos dos me va a dar eso profe pero es que lo estás multiplicando aquí por 0,4 pero aquí lo estoy multiplicando por 0,6 entonces por lo mismo va a ser el costo de intervención promedio pero uno va a tener más ponderación que otro profe ¿cómo va a tener más ponderación uno que otro si es que muchas veces el tratamiento que le vamos a dar va a ser una lista de cantidad de horas de 1 2 3 4 80 ahora y ya todos tenemos claro que la confiabilidad al inicio aquí a lo mejor voy a tener 99% y aquí voy a tener 20% entonces a medida que nosotros vayamos avanzando en las horas de funcionamiento de mi equipo mi confiabilidad disminuye pero Mier FT que es la probabilidad de fallas acumulada aquí por ejemplo va a ser 1% y avanzando en el tiempo va a aumentar justo se dio 80 vamos a cambiar esto el 90 porque no tiene nada que ver eso es numerito con el otro 89 aquí tenemos las horas entonces claramente si yo analizo el tiempo igual a 3 aquí voy a tener 98% y aquí voy a tener 2% si lo sumo me va a dar 1 acá si lo sumo me va a dar 1 entonces siempre una de los dos va a tener más ponderación que el otro dependiendo la hora el tiempo que nosotros estemos desarrollando ese cálculo estos costos de intervención preventiva estos costos de intervención preventiva es los costos reales que tenemos que buscar dentro de toda esta suma de lo que está asociado en los costos de mano de obra de detenir el equipo y por la otra parte los costos de intervención de emergencia es lo mismo cuánto repercute una intervención de emergencia y ahí está los costos de intervención de emergencia siempre están asociados a la probabilidad de falla y los costos preventivos o los costos de intervención preventiva está asociado a la confiabilidad a la probabilidad de que mi equipo esté operativo a la probabilidad de que mi equipo no esté operativo recuerde eso costo de intervención preventiva la probabilidad de que mi equipo esté operativo costo de mantenimiento de emergencia la probabilidad de que mi equipo esté con falla entonces a partir de eso nosotros vamos a generar otras ecuaciones cada ecuación voy a tratar de ir explicándola para que que podamos ir analizando cada una de ellas entonces tal como les había hablado uno de los modelos globales que que vamos a ver para optimizar es el mantenimiento es el modelo de mantenimiento preventivo a una edad constante y este modelo de preventivo a edad constante está asociado a un modelo de optimización por horas totales entonces lo trabajamos en horas porque hay otros que lo podemos trabajar no sé por la cantidad de intervención en el año y vamos a ver en unas en unas semanas más en unas sesiones más un modelo que que apunta a a cuáles son las intervenciones de inspección que ese otro modelo este de ese modelo que va a ver es de inspección cada cuánto tiempo tengo que ir a hacer una inspección para poder cumplir con algún parámetro o alguna política que nosotros nos demos esto es para intervenir aquí estamos haciendo una intervención entonces aparecen estas ecuaciones que esa e esa e corresponde a una esperanza ahí está la e una esperanza a lo que le decía justamente lo que me preguntó rodrigo como es una esperanza esto no 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 puedo pensar que va a ser cien por ciento real porque puedo tener algunos eh condiciones que se escapen de lo normal en mi proceso a lo mejor muchachos nosotros teníamos este cálculo siempre con dos meses de de invierno ya pero este año algo pasó y fueron tres meses cambiaron las condiciones y podríamos tener entonces una desviación de lo que nosotros habíamos calculado pero ojo la desviación va a ser pequeña va a ser un par de horas pero nos va a servir o un par de lucas ¿por qué? porque nosotros vamos a calcular cada cuántas cada cuántas horas tenemos que intervenir este equipo pero ya que estamos hablando de la esperanza de costos agreguemos otro tema más agreguemos entonces temas de del dinero que voy a necesitar para poder eh mantener este equipo durante este próximo año ah entonces esto me va a servir para poder proyectar mi presupuesto entonces esto es un modelo principalmente para poder generar algunos presupuestos ya que las jefaturas me piden un valor si si pido mucho al otro año no me van a creer y lo que pida me lo van a me van a cortar a la mitad y es más si le pido mucho algo raro van a van a decir pero si pido muy poco voy a tener un problema me estoy ahogando yo mismo entonces por lo menos acá usted va a tener ciertos parámetros mira esto me va a salir ya me voy a me voy a dar un factor de seguridad un típico uno voy a tirar el tejo un poquito pasado pero entre entre navegar a ciegas sin saber ah mira esto más o menos me va a salir esto es ilógico entonces ahora ya vamos a tener una herramienta para poder mejorar esos procesos de trabajo para hacer los presupuestos entonces ya tenemos acá el primero es la esperanza de costo de mantenimiento global y ojo todo está asociado a un tiempo T pero hay que hacer la misma columna exacto nosotros vamos a seguir trabajando en esta misma columna que les dije anteriormente en donde voy a tener mis tiempos en donde voy a tener mi RT en donde voy a tener mi FT donde voy a tener mis costos anteriores mi MTBF porque si se da cuenta todos ya prácticamente están en base al tiempo entonces el el costo o la esperanza de costo de mantenimiento global me dice cómo se va a ver afectado mis costos si yo hago la intervención a mi equipo cada una hora o cómo van a ser los costos asociados a una mantención que sea cada 90 horas con cuál nos vamos a quedar obviamente nos vamos a quedar con esta porque esta de alguna manera contempla tanto los costos preventivos como correctivos porque esta esperanza de costo preventiva si lo pregunto a una hora este va a ser muy alto y si lo pregunto a 90 horas este va a ser muy bajo pero si ahora pregunto por los costos de mantenimiento correctivo si lo pregunto por una hora va a ser muy bajo y si lo pregunto por 90 horas va a ser muy alto y esa ecuación o sea más que ecuación esas ecuaciones que están presentes acá nos llevan a una a un gráfico que yo les presenté el año pasado y les dije en un futuro para recordar ahí y decir que estoy cumpliendo la palabra en alguna en alguna sesión de gestión de activos yo les presenté una curvita que era así otra curvita que era así y otra curvita que era la suma la suma de ambas entonces aquí tengo uno dos tres seguimos con nuestro ochenta y ocho ochenta y nueve uy que terrible y noventa no sé qué estoy señalando con esto de que si nosotros vamos a hacer intervenciones cada una hora este costo que está acá es el costo a lo mejor le voy a poner el costo el costo dejemos ver un poquito acá el costo de mantenimiento costo de mantenimiento y por el otro lado voy a irme al tiro acá para que tenga aguantada aquí si yo intervengo cada una hora aquí tengo dos costos si yo intervengo cada una hora los costos de mantenimiento por falla van a ser muy bajos pero los costos de mantenimiento preventivo van a ser muy altos por todo lo que les he dicho que hay que detener el equipo o sea los costos preventivos van a ser muy altos si yo decido hacer la mantención a una hora y los costos de emergencia o correctivos van a ser muy bajos porque finalmente prácticamente el equipo no me va a fallar me va a fallar porque la falla por más que desarrollemos mantenimiento intervenciones cada una hora no va a faltar que durante este año si tengo 8.760 ahora tengo que pensar en 8.760 intervenciones y así todo es probable que en algún momento una ocurra ocurra a los 45 minutos pero no va a ser lo habitual y va a ser un porcentaje muy muy bajo que ocurra eso y es más es lógico que estemos deteniendo el equipo o haciendo intervenciones cada una hora entonces empezamos a buscar y lo contrario y lo contrario si yo me voy acá al final y pregunto a ver qué pasa si yo hago cada 90 90 horas las intervenciones los costos de mantenimiento correctivo van a ser más altos porque ahora ya no voy a voy a estar más o menos casi una semana y voy a intervenir cada una semana voy a hacer una intervención aproximadamente o cada 5 días más o menos dependiendo también como el horario de trabajo de la empresa obviamente pero independiente de eso el equipo va a tener más probabilidades de fallos durante esas 90 horas a lo mejor dije no voy a hacer mantenimiento cada 90 horas y me falló a las 80 ya vuelvo a hacer a resetear el reloj parto nuevamente voy a contar 90 horas empezó a avanzar el equipo y ahora a las 30 falló reseteo nuevamente empezó el equipo y llegué a hacer la mantención y alcancé a intervenir en 90 horas el equipo no me falló pero esa es una de 3 ya llevo 3 intervenciones analizando y una ya y así obviamente la tendencia va a ser que voy a tener más fallas que actividades preventivas pero lo que sí me voy a ahorrar van a ser los costos preventivos y finalmente con cuál me tengo que quedar profe usted se tiene que quedar con la curva de los costos totales que es esta rojita que está acá que es esta que está aquí que le vamos a llamar costos de mantenimiento globales ahora que buscamos podemos tenemos varias opciones si tuviese la ecuación la derivo y encuentro el mínimo si no tengo la ecuación y tengo esta tabla que le estoy hablando empiezo a buscar cuál es el mínimo que me dé en la tabla de los costos y pongo una función busqué el mínimo de toda esta tabla y tengo una tabla hacia abajo no sé porque hice el cálculo a 300 horas y me va a buscar dónde está el mínimo y ahí le digo que me señale cuál es la celda donde está el mínimo y listo voy a tener ese valor independiente cómo lo vamos a calcular lo bueno que ya sabemos que este este puntito es importante y tenemos que descubrirlo y aquí vamos a bajar y nos va a decir mire nos dio 48 ¿ya? nos dio 48 horas ¿ya? y esas 48 horas a lo mejor a lo mejor aquí también va otro trabajo ¿ya? no nos dio 48 nos dio 47 ¿ya? entonces usted dice mire para si lo dejo en 47 ¿ya? eh no estoy asumiendo los tiempos eh de cambio de turno de turno ¿ya? van a quedar como siempre eh una hora retrasada entonces algunas veces lo voy a tener que hacer a las 1 de la mañana otra a las 2 de la mañana entonces mejor lo dejo en 48 horas ¿ya? lo dejo en 48 horas veo cómo ese 48 me afecta los costos totales pero ahí va la parte ingenieril de ustedes pues muchachos ahí van a decir no aquí que lo hago con 47 horas y y estar haciendo esta actividad de intervención a las 2 de la mañana sé que que a las 2 de la mañana eh la gente le cuesta más eh por ende prefiero hacerlo a las 3 de la tarde y dejo cada 48 horas y siempre a las 3 de la tarde ¿no? ahí van a usted también esta pero se va a dar cuenta que la diferencia de dinero ¿ya? van a ser un par de dólares solamente pero lo que está ganando en otra forma menos probabilidad de riesgo de accidente porque ya ya vio los registros que tiene su empresa a qué hora ocurren los accidentes y la mayor cantidad de accidentes ocurren eh entre el desayuno y el almuerzo o o de madrugada o después de almuerzo a lo mejor la la mayor falla de las mayores la mayor cantidad de accidentes ocurre eh después de almuerzo entonces dejar esta actividad a las 3 de la tarde no nos conviene mejor la dejamos a las 9 de la mañana ¿ya? pero eso va en esto es solamente una de las herramientas que le va a ayudar a usted a tomar decisiones no es la única no usted no puede llevarse solamente por una sino que tiene que tomar otras opciones ¿ya? otras eh otros indicadores ¿ya? indicadores de accidentabilidad de riesgo ¿ya? y que finalmente le puedan ayudar a tomar la decisión correcta pero ya es una muy buena herramienta que lo va lo va a acompañar de otras para fortalecer más su decisión y poder defender mejor manera su decisión entonces si nos damos cuenta acá arribita en el numerador de la primera ecuación tenemos los costos promedio de intervención allá abajito costos promedio de intervención CP multiplicado por RT CC multiplicado por FT el que habíamos visto anteriormente ahí está no se han cambiado entonces podemos usar esa misma celda y vamos a trabajar con eso ahora ahora lo dividimos entonces nuestro denominador paréntesis aquí yo siempre les recuerdo que como esto lo vamos a llevar al Excel siempre les recuerdo usen los paréntesis tenemos el MTBM es el tiempo promedio entre intervenciones de mantenimiento y por el otro lado tengo el MTTR tiempo promedio entre reemplazo entre reemplazo o reparación entonces vamos a a rayar acá nosotros teníamos esto que 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 usted lo viene viendo desde insisto el año pasado déjase pasar a don Jorge ahora sí vuelvo acá aquí y esto usted ya recuerda que de esta manera vimos los downtime los uptime vimos los TBF los TTR acá mantenemos esto entonces vamos a ir avanzando en nuestro equipo el equipo lleva 70 horas lleva 70 horas de funcionamiento y usted decide voy a detener mi equipo para una actividad de mantenimiento preventivo la actividad de mantenimiento preventivo duró 3 horas y aquí le pone usted mantenimiento preventivo una intervención preventiva el equipo sigue funcionando por otras 80 horas más y 2,8 mantenimiento preventivo nuevamente pero después el equipo estuvo trabajando 45 horas y tuvo una falla y esa falla la reparación duró 4 horas ese es un mantenimiento correctivo o de emergencia entonces si voy a calcular los T B M estos son nuestros T B M T B M T T B M y esto no son nuestros T B M son nuestros T T T R porque esto fue un tiempo para una falla entonces durante todo el histórico que tengo voy a estar viendo cuáles son mis T T R y mis T B M entonces aquí para el que va a a idear ya un un proyecto asociado a a su trabajo de título por ejemplo ya tiene que estar reconociendo que lo que le pedí en su momento que fueran anotando esta información tan importante ahora lo que va abajo hay que segregarlo voy a tener porque notamos solamente los tiempos que estuvo afuera ahora que darnos cuenta que van a tener dos van a poder anotar también los tiempos de mantenimiento preventivo para la intervención de esta actividad de esta intervención y también los tiempos de mantenimiento correctivo para la reparación del equipo entonces tiene que cada vez estructurar de mejor manera la información la data va a tener que poner algún código en el zap yo lo bajo y le puedo pedir que me lo entregue si son tiempos de mantenimiento preventivo o correctivo siempre ponemos un código y nos da eso le puedo pedir hasta que las fallas que duraron una hora o duraron más de cinco horas tengo toda esa información ya pero otros no otros no están así y por lo mismo para los que no están así tienen que empezar a hacer ese trabajito para ir verificando estos tiempos quizás no para su trabajo de título muchachos sino que para su vida profesional para su vida profesional ya ustedes pueden decir que van a tener que se les toca ir a otra empresa algún día deciden se cambian de empresa porque quizás una empresa más pequeña pero le están dando mejores opciones de desarrollo y usted puede incorporar estos temas entonces tenemos los MTBF y los MTTR si nos ponemos acá yo puedo calcular entonces la esperanza de costo de mantenimiento preventivo por ende los preventivos yo me quedo solamente asociado a los costos de arriba a los costos preventivos por la confiabilidad y abajo tengo el MTBF el MTBM el mismo y el MTTR siempre va a estar dividido lo que se hizo acá esta ecuación se dividió en dos esa ecuación se dividió en dos se puso el CP por RT dividido por el MTBM más el MTTR más el CC por el FT y abajo mantengo lo mismo si es la misma misma ecuación solamente que a esta yo le voy a decir que me va a entregar la esperanza de costos por mantenimiento preventivo a través del tiempo y acá tengo la esperanza de costos correctivos a través del tiempo si sumo los dos tengo la esperanza de costos globales que es el que deseo pero ojo que a lo mejor alguien acá me puede decir nosotros nos enfocamos más en el mantenimiento preventivo porque no sé viene una empresa externa entonces hay que pagarle a otra empresa por ende nosotros nos vamos a enfocar más acá porque tenemos que tener el presupuesto para decir cuánto vamos a tener para la contratación de esta empresa externa que nos viene a hacer el mantenimiento entonces finalmente la realidad de cada empresa pero lo bueno que tiene es toda esta opción toda esta opción esta ecuación las vamos a ir recuperando después para ir desarrollando igual que la vez pasada yo las voy a ir a buscar las voy a copiar y las voy a traer a Alex las voy a llevar a Alex entonces pero igual que la otra vez primero voy a presentar lo general cómo se se desarrollaría esto de forma general y después me voy a Alex para desarrollar el tema paso a paso y después más encima va a tener una tarea usted que me va a tener que entregar en un tiempo bastante bastante largo para que tenga el tiempo para desarrollarlo de buena manera y que no esté apurado entonces vamos a describir estos tiempos promedios mire el MTTR el MTTR tiene que ser a través del tiempo que aparecía una t pequeña abajo hay que hacer este trabajo asociado a lo siguiente bueno paso a paso mejor ¿cómo calculamos el MTTR con respecto al tiempo con respecto al tiempo el MTTR con respecto al tiempo vamos a tener el MTTR con respecto a las actividades de mantenimiento preventiva multiplicado por la confiabilidad y el que está asociado al mantenimiento correctivo asociado nuevamente a la probabilidad de que mi equipo esté con falla y aquí a la probabilidad de que mi equipo esté operativo y de esta manera voy a sacar un TBM 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 el primero TBM que era tiempo promedio entre intervenciones de mantenimiento pero ojo esto es un poquito más complejo porque está asociado al tiempo ¿no? ¿cómo varía este TBM a una hora dos horas tres horas es un poquito más complejo y por lo mismo acá tenemos que incluir el tiempo aquí está el tiempo lo multiplicamos con RT para obtener este TBM más la probabilidad de que el equipo esté detenido a que el equipo esté operativo a que esté no operativo y el MTBF el MTBF ¿no? y el MTBF lo puedo calcular de una integral ¿ya? que vendría desde el menos infinito ¿no? de FT FT la probabilidad de falla instantánea ¿ya? hasta un tiempo que usted lo desee calcular hasta un tiempo T acá acá entonces ahí voy a tener mi MTBF mi MTBF pero tendría que integrarlo muchachos y esto en el Excel se hace un poco más complejo y por lo mismo se hace una corrección a esto ¿ya? y lo que le va a llamar a usted debido a la dificultad de calcular esta integral se utiliza la siguiente aproximación y esto sí la puedo desarrollar en el Excel mucho más sencillo porque si no tendría que estar desarrollando esta integral afuera del Excel ¿ya? por cada tiempo ah voy a hacerlo en el tiempo uno bueno meto en la calculadora ya ese valor en el tiempo dos ese valor y no me quedaría automatizada porque si cambio un valor de de lucas ¿ya? o de una confiabilidad una variable alfa o beta tendría que volver con mi calculadora científica nuevamente a calcular cada una de estas nos volveríamos locos ¿ya? entonces de esta manera el MTBF a través del tiempo para poder calcular recuerde que el MTBF no va en la ecuación de costo ¿ya? el que va en la ecuación de costo va a esta el MTBM ¿cómo calculo el MTBM con el MTBF a través del tiempo? sé que es complejo pero cuando lo vea después en el Excel se le va a aliviar un poco más esa incertidumbre que tiene en este momento y entonces generamos una aplicación de este rectángulo ¿ya? y este rectángulo ¿profe? ¿qué es? es el siguiente es el siguiente rectángulo ahí ahí voy a subir el eje y un poquito más arriba ¿ya? y genero la integra la misma que habíamos hablado desde acá ¿ya? y nos volvemos a recordar de cómo usted calculaba el área bajo la curva ¿ya? mediante algunas metodologías que vio en matemáticas que le hablaron de mediante Simpson o Rima pero era un rectángulo ¿ya? un rectángulo rectángulo o sea aquí usted va a tener un tiempo n que es s y aquí va a tener un tiempo n menos 1 ¿ya? ¿ya? y por acá esa altura esta altura estaría entonces asociado a un RT ¿ya? y el otro a un RT menos 1 ¿ya? que es como s asociado a s y este asociado a s ¿ya? y lo vamos a dividir por 2 ¿ya? para poder tener por cada tiempo porque esto lo vamos a tener que hacer en el tiempo 1 en el tiempo 2 en el tiempo 3 en el tiempo 4 en el 5 horas 180 horas no sé hasta dónde vamos a llegar ¿ya? entonces de esta manera con esta ecuación yo me olvido de esa integral y aplico este rectángulo y es más lo vamos a escribir como rectángulo para no olvidarnos de dónde viene ¿ya? y con eso voy a tener mi rectángulo acumulado por hora porque como tengo acá era mi probabilidad de falla instantánea me está diciendo la probabilidad de que mi equipo falle en un tiempo T ¿ya? pero puede ser un tiempo T N más 8 ¿ya? pero me daría solamente lo que pasó en ese tiempo 8 me deja afuera lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha y por lo mismo voy a generar un rectángulo acumulado que va a ser cuando calcule el tiempo 1 bueno tengo el tiempo 1 pero cuando calcule el tiempo 2 tengo que hacer el rectangulito ¿ya? para el tiempo igual a 2 pero cuando lo lleve al acumulado este va a tener el tiempo 1 y este va a tener el tiempo 2 por ende me los va a sumar si este fuese el tiempo 4 bueno este sería el tiempo 4 ¿ya? pero acá yo tendría el tiempo 1 el tiempo 2 el tiempo 3 porque me los va a ir sumando todo ¿ya? esa es la idea de ir haciendo esta suma ¿ya? que me va a ir me va a ir generando el área bajo la curva ¿ya? que finalmente esa suma de pequeños rectángulos me va a entregar esto ¿qué es eso? una integral insisto y así lo puedo dejar automatizado ¿ya? en mi Excel porque si no no nos quedaría lo podríamos desarrollar esto es una calculadora científica lo podría desarrollar ¿ya? pero el el problema de desarrollar eso es que no nos queda automatizado porque el Excel no resuelve integrales por lo menos no todavía quizá en algún momento va va a resolver integrales ¿ya? pero hasta el momento no lo resuelve y por lo mismo nosotros buscamos la opción de cómo acercarnos a esta ecuación ¿ya? entonces con esto con ese rectángulo acumulado ¿ya? con ese rectángulo acumulado voy a tener mi MTBF ¿ya? debido a que al tener el rectángulo acumulado y lo dividimos por FT ¿ya? voy a tener entonces el valor que ando buscando ¿ya? así que muchachos ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar en en el en el Excel que se va a dar cuenta que no es complejo ¿ya? es bastante hay que mecanizarse para el desarrollo ¿ya? pero en sí eh no es no es para nada eh complejo ¿qué más vamos a calcular? ¿ya? vamos a calcular el número de intervenciones que tenemos que desarrollar ¿ya? entonces para poder calcular el número de intervenciones tengo que tener nuevamente mi MTBM a través del tiempo y mi MTTR a través del tiempo o sea tengo que calcular con lo que hice anteriormente ¿ya? con lo que hice anteriormente lo voy a calcular y arriba va a ir el número de eh disculpe va a ir la cantidad de horas ¿ya? de operación no el tiempo calendario ¿ya? porque el tiempo calendario ¿ya? en su empresa siete ocho mil siete sesenta horas pero usted va a decir de inmediato profe pero por diferentes temas eh mi mi empresa realmente la hora para operación ¿ya? son siete mil quinientos anuales anuales ¿ya? entonces este es el este va a ser mi tiempo tiempo de operación ¿ya? si alguien dice profe no nosotros tratamos de de que ese sea el máximo y es difícil pero ya lo dejo aquí estoy descartando las paradas de plantas ¿ya? aquí estamos descartando eh alguna otra eh detenciones que se hacen el tiempo ¿ya? de operación ¿no? y entonces hay que ayudar ¿no? como el tiempo nominal ¿no? sí exactamente exactamente ¿no? dependiendo ahí como lo llamen pero probablemente ahí en su empresa se le da el el valor el el nombre del tiempo nominal que el tiempo que nosotros esperamos que el equipo esté operando ¿ah? ojo que el el tiempo que va a estar operando ahora que que tenga eh detenciones eso ya nosotros no lo sabemos nosotros sabemos que el tiempo de operación para nuestro equipo para el dos mil veintidós ¿ya? va a ser siete mil quinienta horas porque yo ya desconté una una gran parada de plantas porque yo ya desconté algunas intervenciones ¿ya? eh ya ya descontamos los tiempos porque el equipo se tiene que mover a otro lado por ende se detiene todo el proceso x ¿ya? pero como dice usted el tiempo nominal va a ser ese y voy a poder calcular entonces el número de intervenciones totales ¿ah? y por lo mismo ya que delante no ya usted lo debe recordar delante hicimos eh los costos la esperanza de costos globales y la esperanza de costos globales estaban asociados a lo que eran los costos la esperanza de costos preventivos y la esperanza de costos correctivos aquí ocurre exactamente lo mismo aquí yo voy a poder saber cuáles son el número de intervenciones preventivas que voy a tener que generar en el año ¿ah? y ojo ¿cuál va a optar usted? porque usted tiene dos opciones tiene dos opciones que probablemente la de arriba va a ser la que va a mandar eso sí ¿ah? pero hay que ponerse en todos los casos la de arriba la anterior la de los costos me va a decir cuál va a ser la decisión del tiempo que usted va a hacer este análisis ¿ah? pero a lo mejor alguien me dice no profe nosotros vamos a decir que tenemos que hacer sí o sí 50 intervenciones preventivas y de ahí calculo los costos ¿ah? porque es una política que tiene la empresa y hay que cuidarla y hay que ¿ya? entonces usted partiría de aquí hacia allá ¿ah? y acá ¿qué tengo? el número de intervenciones preventivas en el año ¿ah? vuelvo a calcular esto mismo ¿ah? solamente que va a estar asociado la preventiva a la confiabilidad y las correctivas van a estar asociados a la probabilidad de falla acumulada ¿eh? es exactamente lo que se hizo anteriormente ¿eh? es exactamente lo que se hizo anteriormente en donde dividimos lo que eran los costos por un lado asociado a la confiabilidad y por el otro lado asociado a la probabilidad de falla acumulada y el mttr y el mtvf se calculan de la misma manera por ende si se da cuenta podríamos estar pensando en que va a ser gigantesca las columnas de nuestro excel pero voy a ir tomando algunas que ya calculamos no va a ser necesario volver a recalcular el t el mtvm con respecto al tiempo y con eso podemos tener también la disponibilidad y aquí sí que una disponibilidad esperada tengo mi mtvm mi mtvm dividido por mi mttr que esto lo hicimos pero con otra información ahora esta información va a estar a través del tiempo porque aquí voy a decir mira ¿qué pasa si yo hago la intervención cada cinco horas ¿cómo me va a quedar la disponibilidad hacia el futuro para el dos mil veintidós? pero ¿qué pasa si yo hago la intervención cada ochenta horas ¿cómo me va a quedar la disponibilidad? entonces aquí es más detallada la disponibilidad que estamos calculando acá que lo hemos calculado anteriormente aquí si se da cuenta esta disponibilidad que vamos a calcular tiene interior al interior ya tiene lo que es la confiabilidad y la probabilidad de falla acumulada porque de ahí nosotros calculamos estos dos ya se calculó esa parte con la confiabilidad y la probabilidad de tasa de falla acumulada entonces ahí voy a tener la disponibilidad a través la disponibilidad asociado a un tiempo de intervención cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la mantención a las cincuenta horas bueno voy a tener esta disponibilidad entonces eso también puede ser un dato de decisión a lo mejor usted más que los costos dice ya profesor saben que los costos me interesan pero por contrato yo necesito cumplir con esto porque en esta otra parte no puse las multas y aquí vale la pena también estar analizando cómo queda la confiabilidad disculpe cómo queda la disponibilidad que un dato para mi contrato mar sí o sí que lo tengo que cumplir entonces también vamos a ir analizando esto lo podemos graficar eso es lo importante y finalmente el presupuesto el presupuesto de mantención y aquí consideramos la destrucción del negocio ¿por qué? porque lo voy a trabajar asociado a la detención de mi equipo y cómo me afecta esa detención y cómo me afecta a todos los otros gastos los costos operativos los costos de mano de obra está asociado de alguna manera en este presupuesto final y este presupuesto final se calcula mediante los la esperanza de costos globales a través del tiempo porque nosotros ya habremos tomado la decisión de cuál va a ser el tiempo vamos a elegir eso y eso lo vamos a ir multiplicando por las horas de operación sacamos todo lo otro que no iba a tener operación al año el número de horas operacionales al año ojo que en sí aquí no significa que usted tenga que poner las horas de operación son 7.500 horas dividido por las 8.760 horas no eso no los costos de operación en el año es solamente 7.50 por si acaso vale la pena dar ese aviso previo entonces se está dando cuenta que vamos a tener muchas herramientas muchas herramientas para poder empezar a desarrollar nuestro ejercicio y nuestro análisis a través del tiempo entonces a continuación tenemos el siguiente ejercicio que lo vamos a hacer a la vuelta del break porque no no hemos tomado ningún break entonces ahora vamos a tomar un descanso voy a detener la grabación ya muchachos entonces como habíamos indicado anteriormente vamos a a desarrollar lo siguiente el siguiente ejercicio que va a estar enfocado en poner en funcionamiento todo lo que vimos anteriormente entonces estos ejercicios se comienzan igual que ejercicios que hemos visto anteriormente entonces que se considere los siguientes datos de TBF y datos de costos e intervenciones aquí están los costos asociados a una intervención de mantenimiento preventivo ya y acá están los costos asociados a los costos correctivos no tiene por qué ser la realidad de esta manera pueden ser iguales pueden ser más o menos equilibrados o puede haber una gran diferencia como como la que estoy mostrando acá va va a depender obviamente cada cada empresa y cada proceso y se realiza unas recomendaciones sobre las políticas de mantenimiento para el equipo identifique cada uno de los KPIs de mantenimiento que serán resultados de esta política también tenemos los mantenimiento disculpe el tiempo promedio de reparación preventiva 4.3 horas y el costo o disculpe y el tiempo promedio entre reparación correctiva acá está entonces el preventivo y el correctivo pero ojo este no es el el MTBF a través del tiempo es como el cálculo general que hacíamos antiguamente ese es tengo que volver a trabajar con lo que vi anteriormente para obtenerlo entonces por ejemplo el MTTR a través del tiempo que se calcula de otra manera no es este y me dice que el tiempo de operación anual son 5.400 horas tengo un tiempo de buen funcionamiento que obviamente no están en el orden correcto por ende como primera actividad tendremos que ordenarlo entonces ya podemos desarrollar esto muchachos después lo vamos a desarrollar nosotros en el Excel paso a paso por si quedaron obvio van a quedar varias dudas pero igual que la vez pasada tal como lo he desarrollado presento como son el paso a paso y luego lo desarrollamos en el Excel también obviamente considerándolo el paso a paso que les comentaré ahora entonces lo primero que hay que desarrollar es ordenar de menor a mayor cada TBF y generamos este ranking global porque también tenemos que usar el ranking global para poder ir encontrando el RT entonces ahí está el orden de de mayor disculpe de menor el 124 que estaba aquí y el 650 como el mayor tiempo de todos ok lo ordenamos de menor a mayor y al ladito le damos entonces el ranking global de estos tiempos de buen funcionamiento y tal como lo desarrollamos en aquella oportunidad calculamos el logaritmo natural del tiempo y el logaritmo natural de menos logaritmo natural de RT y así obtenemos nuestro beta y nuestro al podemos obtenerlo desde aquí mismo o lo podemos obtener que es lo que yo prefiero de las dos tablas o de las columnas de el logaritmo natural y del logaritmo menos el logaritmo natural de RT tomamos la pendiente y calculamos nuestro beta y calculamos la intersección al eje y calculamos con eso nuestro intercepto y así podemos tener las condiciones necesarias para calcular alfa que era Euler menos lo que habíamos tenido como intercepto y beta acá el MTBF tal como lo hemos calculado alfa por la función gamma de los beta más uno dividido todo eso por beta recordando el uso de los paréntesis para que no nos vamos a equivocar acá ojo que es muy importante obviamente ir teniendo estos datos por ende no nos podemos equivocar en esta parte hacemos la revisión lo comprobamos para no equivocarnos acá entonces hasta ahí ya es más de lo mismo podríamos decir esto ya ya lo hemos hecho así que no hay para nada problema en el paso tres dice calcular la confiabilidad y la probabilidad de falla acumulada posteriormente los costos los costos de intervención promedio el mtbf el mtbm y el mttr con respecto al tiempo o sea cada uno de ellos con esa t pequeñita que veíamos anteriormente entonces todo esto vamos a ir desarrollándolo de esta manera muchachos el orden obviamente que si usted lo tiene de otra manera no hay problema pero es la idea de generar esta columna la primera columna el rt por con el rt calculado desde el rt igual a euler elevado a menos en el paréntesis el tiempo dividido alfa todo eso elevado a beta todo eso elevado a beta recuerden que gamma lo eliminamos porque es cero una vez que tenga el rt calculamos entonces el ft y eso ya para nadie es duda uno menos el rt por lo mismo los primeros valores de tiempo es muy probable que nos de cero como pero si abrimos abrimos más estos decimales probablemente va a ser cero coma cero 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 uno después cero cero coma cero cinco y así va acercándose y a medida que va creciendo ft va disminuyendo la confiabilidad rt son inversamente proporcionales obviamente ya y tengo los costos de intervención promedio recuerde que en este ejercicio el costo correctivo no preventivo disculpe preventivo era cien el costo correctivo era mil oh mi memoria mil dos mil ciento veinte mil ciento veinte muchas gracias mil ciento veinte mil ciento veinte entonces si nosotros planteamos obviamente el ejercicio con un tiempo cero que el tiempo cero lo vamos a eliminar prácticamente ya cuando empezaba a calcular el rectángulo lo vamos a eliminar nosotros tenemos lo siguiente tenemos que para el tiempo uno la confiabilidad del cien por ciento pero la próxima probablemente este es noventa y nueve coma nueve 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 ocho entonces recuerde la ecuación al cp se le iba multiplicando por el rt y y el cc entonces aquí tendría cp multiplicado rt entonces si usted multiplica acá no le va a dar cien en el tiempo uno no le va a dar cien le va a dar noventa y nueve coma nueve algo y porque aquí le está dando entonces un valor diferente y mayor que cien si debería darle un valor menos ya de de ciencia usted me está diciendo que es cien multiplicado por noventa y nueve coma nueve nueve ocho por ciento aquí usted tiene que sumarlo por los costos y ft entonces yo había dicho que ft probablemente cero coma cero 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 cinco y ese cero coma cero cero cinco estoy multiplicándolo acá a los mil ciento veinte por ende ya le sacó un pequeño porcentaje a ese mil ciento veinte y al sumarlo ambos me queda ese uno que se ve ahí cuando baja el tiempo dos ya el ponderado de ese cero cero cinco ya no va a ser cero coma cero cero cinco probablemente va a ser cero coma cero 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 nueve y les otra tajadita el cp y menos o sea el cc y menos al cp y ahí vamos creciendo ¿está? entonces este costo de intervención promedio a medida que vayamos avanzando va a ir aumentando porque cada vez que yo voy avanzando en el tiempo cada vez que yo voy avanzando en el tiempo voy a querer sacar más de este porcentaje de cien de mil ciento veinte va a llegar un momento que el valor va a ser mil ciento veinte ¿en qué instante? en el infinito no lo vamos a ver probablemente acá pero voy a tener por ejemplo mil ciento diecinueve fácilmente y en algunos casos ya el Excel yo le voy a decir que me dé dos decimales en algún momento me va a decir mira esto es mil ciento veinte oye que raro y si lo extiendo y abro con más decimales me va a decir mira el valor real es mil ciento diecinueve coma nueve 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 ocho solamente en el infinito va a ser eso pero es claro que vamos a estar trabajando con esto a medida que avanzamos en el tiempo me acerco a estos cortes por acá calculamos el rectángulo con con ese con esa ecuación que les comentaba de RT a la menos menos uno ¿ya? RT menos uno es menos uno es más RT y después calculamos lo multiplicamos por el tiempo y todo eso lo dividíamos por dos aquí está aquí está el rectángulo por ende este rectángulo toma ese valor toma ese valor toma ese valor ese valor y entre ellos obtengo este pequeño 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 valor de rectángulo muy pequeño a medida que voy avanzando va a ir variando sí pero en poca escala a diferencia de el rectángulo acumulado en el rectángulo acumulado voy sumando ¿ya? este valor más ese valor ¿ya? ahí este ¿qué sería? sería ese valor con ese valor esa celda ¿qué sería? esa celda más esa celda y así hasta abajo ¿ya? y así puedo calcular mi MTBF con respecto al tiempo porque está asociado al rectángulo ¿ya? recuerden que era el rectángulo acumulado dividido por 2 ¿no? y lo vamos a no y otra serie de otros otros valores que ahí cuando ya estemos en el en el Excel ¿ya? vamos a ir pegando estas ecuaciones si usted tiene esta presentación ¿ya? en porque está en el aula por si acaso creo que está sí debería estar si no igual la revisamos pero ahí se las voy a las vamos a dejar me parece que estaba las oí en los primeros días y y con eso también podemos calcular el MTBM ¿ya? y finalmente el MTTR ponderado que tiene que ver con el MTBF y el MTBM pero uno asociado con el RT y el otro con el FT ¿ya? y si nos retrocedemos son todas estas ecuaciones que son todas estas ecuaciones que estuvimos realizando acá estas no todavía acá esta ecuación estamos desarrollando ahí está el MTTR promedio que involucra el MTTR ¿ya? eh con respecto al al a lo preventivo ¿ya? y el otro a lo correctivo ¿ya? entonces ahí está el MTBF a través del tiempo el MTBF a través del tiempo ya y una vez que tenemos entonces el MTBF el MTB M el MTTR podemos pasar al paso cuatro que es calcular los costos de mantenimiento globales preventivos con respecto a los tiempos de intervención ¿no? ahí lo tengo ¿ya? asociado a los tiempos y si se da cuenta este era el tiempo eh uno este era el tiempo uno este el dos tres cuatro cinco pero ¿a dónde llego? va a tener que tirar primero quizás hasta cien si quedo corto va a tener que sumar llevarlo un poquito más abajo hasta doscientos pero ese trabajo se va a hacer ahí eh conociendo esto cuando usted vaya bajando se va a dar dando cuenta que de un costo muy alto ¿no? de de dieciocho por eh por intervención cada vez que vaya bajando este no es el presupuesto anual es decir que nos damos cuenta todavía no lo multiplico por el por el tema anual ¿ya? eh solamente la esperanza de costo globales ¿ya? en el en el tiempo ¿no? y voy a llegar a un momento que aquí a lo mejor va a llegar a ocho eh y este en el tiempo eh setenta ¿no? ocho coma dos y acá arriba tenía ocho coma tres y después voy a tener ocho coma cuatro y aquí muchachos estamos encontrando ¿ya? estamos encontrando un tiempo óptimo ¿no? si es que lo hacemos por dinero ¿no? ahí ya estamos encontrando algo sumamente importante ahí nuestra curva estaría sufriendo esto encontramos ese mínimo ahí en ese punto ¿no? entonces estas dos columnas van pegaditas a lo que dejamos acá anteriormente después del MTTR seguimos con los costos ¿ya? con los costos globales de mantenimiento preventivo y correctivo y el general y el costo general y acá tiene que la esperanza de costos preventivos mire cómo va disminuyendo o sea cada vez que yo haga mantenimiento con mayor tiempo entre una vez que yo repare que este era el tiempo uno el tiempo dos el tiempo tres el tiempo cuatro el tiempo cinco mire cómo va reduciéndose los costos de mantenimiento preventivo y a comparación va aumentando los costos de mantenimiento correctivo no es la misma porcentaje aquí bajé casi tres puntos y aquí bajé casi tres puntos pero cero coma cero cero tres puntos es harta la diferencia inicial pero va a llegar un momento que cuando estemos más abajo a las 120 horas ahí la diferencia va a estar asociada a los costos de mantenimiento totales que se van a ver más incrementados que los costos de mantenimiento preventivo y ahí nuestro gráfico se va a ir de costos globales ya se va a ir hacia los cielos no me sirve para acá y ahí está profesor es raro ver eso bueno nosotros vamos a hacer probablemente un acercamiento vamos a hacer un vamos a ir al al eje vamos a ir al eje vamos a poner el botón derecho y voy a acotar voy a acotar voy a decir mira muéstrame de de 50 a 150 no más porque aquí de 150 para allá los costos ya se están incrementando demasiado y por este lado inapropiado preocuparme de este sector porque también inapropiado hacer 20 cada 25 horas una intervención porque los costos ya me están siendo muy significativos entre estos puntos que por aquí está la respuesta por ahí está la respuesta tengo que encontrarla no la tengo todavía no la tengo entonces ahí ya tiene una idea de eso sí usted dice mira cuando yo haga la tabla de lo de la hora para que la voy a llevar a 300 si es demasiado puedo decir hasta 200 para tener igual un margen igual es bueno tener un margen ahí ahí desarrollé este este zoom que les comentaba entonces ojo que no siempre el mínimo usted lo va a encontrar en la intersección de las dos para nada como estas no son no son rectas esto no es lo que ustedes vieron ahí en 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 gestión de proyectos cuando le hablaban de la demanda la oferta que eran puras líneas eran puras rectas finalmente donde se interceptaba era el mínimo o alguien que tuvo alguna asignatura de economía de microeconomía macroeconomía aquí son curvas entonces ser curva no se vaya a perder que diga no donde se interceptan las dos curvas es la cantidad no 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 hay que buscar el mínimo y probablemente el mínimo está por acá quizás está ahí en noventa ochenta porque si selecciono el la intersección yo voy a estar tomando una una actividad de mantenimiento a las ciento veinte horas y no estoy optimizando para nada mi sistema así que ahí ojo con eso les dejo ese si fueran rectas intersección no son rectas el paso cinco calcular el número de intervenciones según los tiempos asociados asociando intervenciones totales preventivas y correctivas ponemos entonces aquí recuerde que era tiempo igual a uno dos tres cuatro cinco y obviamente si yo voy a hacer recuerde que teníamos cinco mil cuatrocientas horas ya de operaciones anual o tiempo nominal que nos hablaba Rodrigo si hubiésemos hecho una división rapidita hubiésemos dicho no sé pero si vamos a intervenir cada una hora aquí el número de intervenciones totales o o por último acá el número de intervenciones preventivas no tendrían que haber sido cinco mil cuatrocientas intervenciones yo no voy a decir no porque su cálculo ya están asumiendo algo súper importante que son los TMTB eh no los MTTR globales los MTTR tanto preventivo como el MTTR correctivo entonces ya sabemos que cuando vamos a hacer una intervención cada una hora tengo que tener mi equipo detenido por cuatro horas si fuera una actividad de mantenimiento preventiva y tendríamos que haber tenido eh si hubiésemos tenido una entre todas estas veces que decidí hacer mantención cada una hora en algún instante del año se dio una falla una por último y eso me tuvo el equipo detenido ocho horas entonces por lo mismo aquí aparece ¿no? ya le descontamos porque alguien pudo haberse preguntado pero al fin eran mil cinco mil cuatrocientas horas no porque aquí está creo que era cuatro punto tres horas en el inicio del ejercicio ¿no? entonces aquí ¿qué me dice? ¿no? para un tiempo igual a uno nosotros tendríamos que hacer mil dieciocho intervenciones ¿no? ¿y cuántas intervenciones correctivas? cero coma cero 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 prácticamente no va a tener detenciones de su equipo si usted hace una intervención cada una hora insisto a lo mejor alguien me dice pero mi equipo no tengo que detenerlo ¿ya? y y podría intervenirlo pero hay costo entonces también se asume en eso ahí si alguien me dice profe no hay tiempo de detención eh analícelo bien porque sería un cero ¿no? pero igual pongas en todos los casos no sé si sería cero cien por ciento ¿no? ah ya a medida que pasa el tiempo ¿no? eh las intervenciones empiezan a disminuir ¿no? porque yo estoy diciendo ya ahora voy a hacer intervenciones cada cinco horas por ende eh el equipo va a estar más tiempo funcionando y menos en una mantención preventiva y ahí nos damos cuenta que eh la número de intervenciones correctivas todavía no es ni una no es ni una anual ¿ya? con suerte me estoy acercando al uno pero todavía falta ¿no? pero esto es porque tomé los tiempos acotados los primeros cinco o las primeras las primeras seis horas ¿no? a medida que nosotros mostremos la tabla hacia abajo que es lo que vamos a hacer nosotros se va a dar cuenta ¿no? que se van a incrementar obviamente estos valores calcular la disponibilidad del equipo que el gasto en el presupuesto anual asociando el tiempo de operación ¿no? no el de calendario ¿ok? el de operación importante ese detalle ahí está eh debido debido a la a que el equipo va a estar más detenido por un mantenimiento preventivo ¿no? la disponibilidad va a ser muy muy pequeña ¿no? o sea nadie me va a soportar esto ¿no? 18% y miren los los el presupuesto anual súper alto ¿no? y a medida que yo vaya a hacer intervenciones ¿no? menos seguida cambia considerablemente ¿no? la disponibilidad empieza a aumentar entonces tengo dos opciones yo tengo que cumplir con una porque aquí no hay multa no está la otra realidad que sí hay que incorporarla ¿ya? en las decisiones finales pero aquí le dan la disponibilidad a lo mejor usted tiene que cumplir una disponibilidad del 80% y y este tema ni lo va a tomar en cuenta usted quiere cumplir con ese 80% porque a partir de ahí de ese 80% va a decir mira no es que no lo tome por si acaso pero a partir de ese 80% usted dice ya entonces esto me va a salir y el cliente me tiene que pagar esto sí o sí le voy a cobrar esto ¿no? o caso contrario uno busca el menor el menor presupuesto anual y ahí dice mira me da tal porcentaje mira no es malo pero cada cuánto ahora tengo que hacer intervenciones ya se cumple ahí son decisiones que ya va a tener que tomar en el instante ¿ya? entonces finalmente graficar el presupuesto anual con el fin de determinar el tiempo donde se genera el mínimo gasto presupuestario ahí buscamos ese mínimo y ahora estoy asociándolo entonces con el presupuesto anual ¿ya? en dólares ¿no? según el número de intervenciones si yo sugiero hacer intervenciones cada 350 horas voy a tener 20.000 dólares ¿ya? de presupuesto anual en cambio si lo hago acá a las 90 ¿ya? voy a tener como 10.000 dólares estoy ahorrando la mitad pero si lo toma acá bueno aquí también le va a dar en 25 le va a dar 20.000 ya hizo sus sus decisiones porque no podemos quedar tampoco que no tiene que elegir el mínimo es ideal muchas veces ¿ya? y puede ser lo más óptimo pero en otras situaciones no entonces ahí quiero que usted analice ese tema para ver cómo lo puede hacer cada una de la realidad entonces también lo voy a verificar en la tabla cuál es el valor mínimo del presupuesto entonces tengo todo esto y aquí ya incorporé más números ¿ya? y de aquí voy de 0 a 9 pero después me salto yo tomé la tabla dije ¿para qué le voy a mostrar estos datos? si no le va a sumar porque son puros números sino que agregué del 80 al 110 que ahí se ve algo extraño ahí hay una una diferenciación mire voy bajando el presupuesto voy bajando el presupuesto va bajando el presupuesto va bajando y como pasé ya a 80 bajé mucho más pero si nos damos cuenta si yo tomo acá 8659 y tomo acá 8572 pero acá a simple vista 8540 como profe aquí no aquí bajó pero aquí después subió entonces por acá está subiendo algo pasa ahí entonces este es un un numerito que usted tiene que buscar ¿dónde se genera ese mínimo? ¿ya? ¿dónde se genera ese mínimo? y hoy en día con el mismo Excel insisto usted puede decir ya busquese el mínimo y el mínimo está por acá el número de estos dos ¿no? porque tengo 8532 y 8532 ¿no? profe vea los números aquí es 98 y aquí es 99 ¿y usted qué va a decir? hagámoslo cada 100 100 es el más rentable porque por lo que hablé delante así como hay otras hay otros equipos que se tienen que cambiar cada 500 horas ¿no? hay algunos componentes que se tienen que cambiar cada 500 horas mejor lo dejamos ahí pero lo ajustamos bien etcétera ahí ahí va toda la la otra etapa ¿no? pero existiendo que lo más óptimo serían intervenciones cada 99 horas viéndolo desde el punto de vista del presupuesto ¿no? si vemos el presupuesto ese es el valor más bajo ¿no? ahí está entonces igual que en momentos anteriores vamos a desarrollar nuestro trabajo voy a copiar el Excel voy a voy a dejarlo acá le le muestro de inmediato lo que estoy haciendo pero es solamente ir pegando todo en el Excel la información ¿no? ya ahí está entonces ahora comparto voy a aquí está aquí tenemos ¿ya? muchachos yo muchachos igual estoy viendo el tiempo ¿ya? que nos vamos a demorar porque quiero que no queden con dudas y y también como tenemos la otra actividad ahí no nos cambiamos para la ahí tenemos que cambiar al otro link yo le mandé otro link ya igual se los voy a recordar en su momento ¿ya? porque los profesores se van a conectar a ese link no 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 el de acá de la clase pero tenemos una hora y media dígame ¿en esa presentación va a quedar grabado? sí 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 totalmente entonces vale gracias de nada me traje los los valores ¿no? asociado a lo que habíamos visto anteriormente ¿ya? 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 no se me olvide es lo mismo que teníamos anteriormente entonces voy a reducir aquí la cantidad de ya entonces ¿qué hay que hacer? primero primero los T B F ordenados entonces ordenar de de un clásico de lo que hemos hecho me llamó la atención que hubo un grupo que no lo hizo no lo hizo bien esto entonces ahí ojo que era hacer lo mismo que hacemos siempre acá ¿ya? eh posteriormente que tenemos nuestro Excel ordenado ¿ya? aquí anotamos el 1 2 y llegamos hasta trabajo esto es más de lo mismo más de lo mismo ¿ya? eh después calculamos nuestro voy a dejar un color diferente que vienen como cuatro columnas y le damos un borde y este por aquí no me queda afuera entonces tendríamos FT FT tengo RT es igual que en la reunión con los profes traten de estar para que también los profesores los conozcan a ustedes ¿ya? porque en su momento igual le vamos a decir mira esto es el tema que está presentando tal alumno ¿ya? eh vamos a ir buscando quién también podría ser un buen un buen guía ¿ya? para cada uno de los temas que ustedes están presentando sería S menos 0.3 dividido las 20 intervenciones lo dejo fijo más 0.4 ¿ya? recuerde que de esa manera ¿ya? desarrollábamos la la ecuación para la obtención de de los datos bueno que quedó fijo esa el RT 1 menos FT ahí están RT aumentando el inicio y a medida que voy avanzando va disminuyendo porque los tiempos de MTBF también se ven ahí eh con esa variación me va a faltar otro porque son es es el logaritmo natural entonces el logaritmo natural del tiempo y acá era el logaritmo natural de menos logaritmo natural de RT aquí tengo entonces el logaritmo natural devuelvo el logaritmo natural del tiempo y donde tengo mi tiempo acá ordenado ojo que aquí hubo un grupo que señaló este y hizo esto por eso el primero le daba probablemente cero así que ojo no era ahí el que voy a seleccionar es el tiempo no es el ranke ahí me dice T y por lo mismo tomo el tiempo ordenado ahí sí eso le da una cosa muy extraña por acá logaritmo natural menos logaritmo natural de RT aquí está RT cierro cierro no voy a hacer el gráfico porque vamos a trabajar directamente con los valores pero lo voy a indicar acá abajito aquí va a estar el beta intercepto alfa mtbf vamos a dejar acá también porque estos valores son claves para el desarrollo que vamos a hacer sin esto nuestro ejercicio no lo vamos a poder llevar de la mano entonces beta en beta recuerde en la pendiente pendiente los valores del eje y acá están los valores del eje y aquí no hubo hasta el momento del 70% de trabajos que llevo corregido no vi error acá en esta parte no 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 se equivocaba ahí está la pendiente el intercepto es la intersección del eje con el eje y por un lado y el eje x por acá el alfa exponente oh me doy dos segundos que sería el ingreso de un compañero el exponente menos beta dividido el intercepto no lo hice al revés disculpe 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 por ahí sí me había equivocado recuerde que es el intercepto dividido por beta y el m tbf recuerde ahí que es es alfa igual alfa multiplicado la función gamma ahí está la primera gamma ahora un paréntesis recuerda abrir ese paréntesis muy necesario porque es beta más uno dividido beta ahí están ahí está ahí están todos los paréntesis cerrados sí ahí tiene alfa y tiene el mtbf entonces ahora voy a estar moviéndome en la ppt para ir a buscar las ecuaciones pero en un certamen por ejemplo yo le podría dar esto y con esto ustedes ya pueden empezar a trabajar para dar cuenta que lo de acá si tiene lo de abajo no es necesario en la realidad obviamente usted tiene que tener esto para poder hacer el desarrollo entonces me voy a la presentación y voy a ir leyendo ya ya hicimos el primer paso el primer paso era ordenar de menor a mayor cada tbf ok el segundo paso era el cálculo del logaritmo natural menos el logaritmo para obtener beta y alfa también lo tenemos y después tenemos que calcular la confiabilidad y la probabilidad de falla acumulada que no la tenemos no la tenemos lo que calculamos anteriormente ya lo que calculamos anteriormente fue con el fin de obtener el beta y el gamma pero eso no son los la confiabilidad ya en el tiempo que vamos a utilizar de forma real aquí voy a tener que desarrollarla entonces en el paso número 3 nos daban acá una una tablita la voy a copiar y la voy a pegar aquí a ver cómo me va con ahí está esta se ve extraño ahí está la voy a abrir un poquito más para ver si no sé por qué no se me ve esa la voy a tener que m mtbf ahí sí ahí sí que sí lo dejamos acá orientado eso tenemos que ir completando él lo vamos a dejar con otro color para el desarrollo y ahí aquí voy a poner el tiempo uno dos tres cuatro profe hasta qué valor aquí vamos a tener que ponernos creativos y darnos un valor a lo mejor usted va a decir no profe partamos hasta 60 bueno déjelo hasta 60 si después lo que haya que cambiar o agregar ya va a venir de la mano lo tomamos y lo vamos pegando hacia abajo así que no hay problema ojo que igual me doy cuenta que que nos va a faltar datos pero lo quiero dejar para que lo vamos viendo de esa manera que uno puede ir lo importante va a estar acá en estos dos aquí va a estar la en lo lo importante es más voy a subirlo un poquito más porque voy a hablar del tiempo cero aunque no lo voy a usar no se va a usar pero no no quiero dejarlo afuera ¿ya? ahí está el tiempo cero tiempo cero tiempo cero ahora sí entonces el RT estos dos antes de eso le vamos a dar un formato de porcentaje ahí está formato porcentaje para que para que nos entregue de inmediato los porcentajes vamos a darle unos unos decimales tres decimales ¿ya? entonces ahí me ayudan a recordar la ecuación ¿ya? que era igual al exponente de menos ahora paréntesis y a dos paréntesis ¿ya? del tiempo de caso cero dividido por alfa acá tengo alfa pero ese alfa como voy a hacer este trabajo hacia abajo ¿ya? lo dejo fijo para que esa celda no vaya a moverse cierro elevo ¿ya? a beta y cierro y cierro recuerde este signo es para elevar algún número algún otro número al cuadrado al cubo en este caso a beta ¿ya? no me dio los decimales que aquí ya algo hice no, no hice al contrario fije el beta profe muchas gracias muchas gracias y ahí fijamos el beta ahí está fijo el beta muchísimas gracias y aquí hacia abajo ¿ya? muchachos por ejemplo acá en el tiempo 2 no es que sea 100% sino que como ahí le doy cuatro decimales y ahí ya se ve algo ¿ya? entonces es 99,9997 ¿ya? y el 1 ahí tampoco es es 100% pero muy cercano a 100% obvio ¿ya? si voy acá abajo a 60% me doy cuenta que igual falta faltan datos la confiabilidad está muy buena en algún momento va a decaer ¿ya? ¿y por qué está de esa manera? porque tiene un alfa muy alto este ejercicio ¿ya? el alfa es bastante alto que es bueno de todas maneras y el FT 1 menos el RT ¿ya? 0% obviamente cuando el tiempo es 0 pero a medida que vamos avanzando esto es lo que yo les decía miren ese 0,00% si yo lo abro ahí ese es el valor real 0,000057 pero lo mantenemos ahí ahora me voy a buscar la ecuación de los costos de intervención promedio control C y me devuelvo y lo voy a pegar acá ahí está para que no nos olvidemos está ahí ya entonces ¿qué nos dice acá? que el cálculo de esto está dado de la siguiente manera los costos preventivos ahí está costo preventivo multiplicado por RT y para que no se me olvide ¿ya? los costos preventivos los voy a dejar fijo porque esto también voy a hacer el barrido hacia abajo ¿ya? para que no se nos vaya sino después va a tomar 1120 después 4.3 y nos va a quedar la grande ¿ya? entonces atención en esa parte a eso le sumamos ¿ya? los costos de intervención de emergencia esos 1120 ¿ya? y lo multiplico por FT ahí está mi FT ¿ya? nuevamente profe deje fijo el valor de los costos ¿ya? de intervención de emergencia ahí sí ¿ya? ¿ya? y más me está dando de inmediato con la unidad de dólares mucho mejor ¿ya? y hacia abajo ¿ya? voy a abrirlo un poquito más porque como son valores ¿ya? y ahí está mira 100 y a medida que avanzo aumenta este siempre va a estar en aumento tal como les dije en algún momento los costos de intervención van a llegar a 1120 ¿ya? pero quizás ¿cuándo va a pasar eso? ¿ya? si alguien quisiera y tuviese la duda bueno podría seguir y seguir ahí por ejemplo ahí a a las 300 336 horas tenemos 854 ¿no? todavía no llego imagínense tengo que avanzar mucho más para pensar en acercarme a los 1120 pero no es necesario no es necesario llegar hasta allá y a partir de acá bloqueamos de alguna manera esto lo vamos a dejar con un relleno así ¿no? no me quedo como lo quería dejar así porque no vamos a poner datos en el tiempo cero ¿no? no vamos a poner datos porque obvio usted no podría hacer una intervención cada cero horas ¿no? ¿no? significaría que si hiciera eso ¿ya? eh el equipo no saldría a funcionar ¿no? eso eso hay que tenerlo clarísimo ¿no? entonces ahora vamos voy voy a ir a buscar este el del rectángulo control c este de acá lo voy a eliminar ya ya lo usamos ya que lo usamos lo vamos a dejar afuera por mi otra y aquí está el rectángulo ¿qué me dice el rectángulo? profesor igual ¿ah? abro un paréntesis elija el RT anterior porque está en el tiempo uno elija el tiempo anterior entonces tengo que elegir S ¿ah? porque me dice RT en un tiempo T menos 1 si estoy haciendo el cálculo en T igual a 1 ¿ah? tendría que ser en el tiempo cero en este caso ¿ah? y a S le resta el la confiabilidad en el tiempo ¿ah? que está haciendo el análisis que en este caso sería en el tiempo 1 ¿no? lo multiplica ¿ah? por la suma del tiempo T T N más T N más 1 ah, disculpe N menos 1 ahí está clarito N menos 1 que me confundí porque están esas líneas eh después lo hago eh déjeme hacer algo por mientras después volvemos a darle la la cuadrícula ¿ah? entonces tenemos profe dígame le faltó dividirlo por dos sí sí, sí, sí me faltó dividirlo por dos como me fui a hacer ese ese toque que tengo que me molestaba ese ¿ah? ese es entonces retomemos la ecuación era RT en un tiempo T menos 1 o sea para el tiempo 1 que estoy trabajando yo tengo que tomar el RT en un tiempo igual a 0 que ese sí o sí es el 100% sería ilógico que el tiempo 0 no fuera 100% menos dígame mire acabo de descargar la PPT del que está en el aula y la ecuación del rectángulo sale al revés eh déjalo como esta déjalo como esta tengo que cambiar esa esta es la correcta vale vale profe esta es la correcta y acá la reparación igual se la le voy a subir esta esta nueva que probablemente hay un numerito al revés que le va a dar una variación ¿ya? que esta es la la más exacta luego multiplicamos los tiempos T N y después T N menos 1 ahí está y eso lo dividimos por 2 ahí está y así me queda tal como estaba en la presentación ¿ya? ahora sí yo llevo para abajo esto y reviso este para confirmar si esto está bien ahí se ve ¿ya? que va bajando porque aquí ahora estoy hablando con un tiempo T igual a 2 ¿ya? a 2 horas por ende cuando me preguntan la confiabilidad del T menos 1 me están preguntando la confiabilidad de R en un tiempo igual a 1 menos la confiabilidad en el tiempo 2 y así ¿ya? ahora ya puedo llevar esto hacia abajo ¿ya? y ahí nos damos cuenta como va variando ¿ya? a medida que vamos avanzando ahí vamos ahí llega un momento que 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 va a empezar a bajar es obvio ¿ya? pero yo me quedo ¿ya? y me voy acá ah el acumulado obviamente es fácil de calcular para ya que estamos acá el primer tiempo acumulado va a ser el mismo 2,83 elevado a la menos 7 pero el que viene es S más S y lo elijo de esa manera para que después cuando diga ah y el que viene sería entonces S más S corre ¿ya? y aquí hacia abajo muchachos ¿qué estoy haciendo acá? de cierta manera estoy haciendo la integral ¿ya? estoy haciendo estoy calculando el área bajo la curva ¿ya? de los diferentes pequeños rectángulos que se va a ir dando y aquí como es un rectángulo acumulado siempre va a ir eh sumando siempre va a ser mayor el que viene que el anterior no es como en esta que vaya en la anterior en el rectángulo van a haber rectángulos que se van a ubicar ¿ya? cuando su su curva está acá ¿ya? este rectángulo obviamente va a ser mayor que este primer rectángulo pero también va a ser mayor que este rectángulo por lo mismo si nosotros vemos ¿ya? el avance solamente del rectángulo aquí el rectángulo llega un momento que voy subiendo 0.92 0.92 0.92 0.91 y ahí empiezo a bajar obviamente porque ya llegué al máximo de mi curva de confiabilidad de esta o la más que la curva de confiabilidad de la curva de probabilidad de falla instantánea de nuestra FT ¿se recuerda? nosotros dividíamos esto y decíamos mira aquí van a estar la confiabilidad y esta es la 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 probabilidad de falla acumulada y nosotros íbamos desarrollando estos rectangulitos ¿ya? entonces los rectángulos van variando este el rectángulo mayor por lo mismo ese rectángulo que estaba por acá ¿ya? me está indicando eso pero el que está acá de 089 ya se está posicionando por acá los que vienen ya no va a quedar por acá abajo en cambio es diferente si yo estoy calculando el acumulado porque el acumulado me va a decir bueno yo calculé esto pero tuve que sumar todo esto bueno ahora yo calculo este sí pero yo tengo que sumarte todo esto también ah y este te sumo todo esto entonces siempre va a ir aumentando ese ese valor mire bueno acá llegamos hasta 157 pero cuando empezamos ¿ya? teníamos 0,1 0,0 0,000 0,0002 el primero entonces esa diferenciación ya este úselo ese úselo me voy a ir a ver entonces que nos piden ya vamos a ir a buscar las ecuaciones el el MTBF el MTBF MT acá lo tengo control c por aquí estaba Dígame ¿Podría pinchar a una celda del posto de intervención promedio? Acá Disculpe Vuelvo, vuelvo, vuelvo Aquí el segundo ¿Listo? Sí, sí Ya Profe, dígame ¿Podría pinchar la G33? La G33 Ahí Vale, profe Por alguna razón no me da lo mismo Pero Ahí lo voy a dar una vuelta Ya Tomaste primero La confiabilidad anterior Menos la confiabilidad De la línea Después se multiplica Por La suma de T1 Y T2 Ah, ahí está Ahí está el error Suma el denominador Vale Exactamente No, no Se suma esta parte En los tiempos Pero se multiplican La confiabilidad y el tiempo Ah, perdón No, claro, perdón Disculpe Sí, pero ese es mi error Vale Gracias, profe Genial Entonces Y el acumulado ahí No creo que vayan Que tengan problema Ahora hay que calcular el MTBF Pero Con respecto al tiempo No es el MTBF Clásico De acá Porque alguien podría decir Profe, tome esto Y aquí le dicen el promedio El promedio No, a ver El promedio es 264 Ya, pero ese Es el MTBF Yo aquí estoy hablando del MTBF Con respecto al tiempo Ah Este tiempo Y para eso Tendríamos que Tenemos Que usar La ecuación Que fui a buscar Que está aquí Que Justamente Toma el valor De Ese triángulo Pero el triángulo acumulado Todo lo que se fue Acumulando Y lo dividimos Por el FT Ojo Que es el FT De la misma línea No se No vaya a subir No vaya A usar uno Que esté más Con un tiempo diferente No Acá Si estoy calculando El MTBF Que recuerden El MTBF Cuando ocurrió Hasta donde ocurre La falla Tiene que ser En el mismo tiempo En el mismo tiempo En este caso Estamos hablando De el tiempo uno Entonces usamos Toda la línea De uno Y entonces Tendríamos El rectángulo Acumulado Dividido por el FT Por la Probabilidad De falla Acumulada 0.5 Y de ahí Hacia abajo Nos va a ir dando Los diferentes resultados Que van a ser Propios Del desarrollo De cómo va El incremento Tanto Del Del rectángulo Acumulado Como del FT Ambos van aumentando Entonces también Va a ir aumentando Este MTBF Con respecto Al tiempo Después hay que calcular El MTBF Lo voy a ir a buscar Voy a cortar Solamente Ese No voy a copiar Estos dos Estos dos Porque Después hay que calcular El otro Lo voy a dejar acá Hay que calcular Entonces El MTBM Que está acá abajito El MTBM Igual El tiempo Ahora sí Ocupa el tiempo No lo íbamos a dejar De lado Aquí está el tiempo Multiplicado Por el RT Por la confiabilidad En ese tiempo Más La Probabilidad De falla Acumulada Multiplicado Por el MTBF Y muchachos Aquí Al hacer Esa ecuación No estamos quedando Solamente con el rectángulo He eliminado El FT Porque El MTBF Esta columna Tenía integrada Esa FT Pero dividida Y ahora Lo estoy multiplicando Lo que yo me estoy Quedando en este caso Es El área Bajo la curva Desde un tiempo Que yo me voy a ir dando Hacia atrás Y me olvido Del FT Porque el FT Se va Por algo está Multiplicado Ahí Con ese Justo Se está haciendo Entonces ahí tengo El tiempo De De buen Funcionamiento El tiempo De buen Funcionamiento De mi equipo Y ahí Voy a abrirlo Un poquito más Acá Y ahí está Y el MTTR El MTTR Me voy a posicionar aquí Muchachos Por si a alguien le faltó No lo copio bien Es el tiempo Multiplicado Por la confiabilidad Más La Tasa O sea Disculpen La probabilidad De falla Acumulada Multiplicado Por el MTBF Con respecto Al tiempo Y aquí En el MTTR Con respecto Al tiempo Recuerden que siempre Estos que estábamos acá Son con respecto Al tiempo Porque estoy haciendo Este ajuste de tiempo ¿Ya? Entonces Va a ser El MT TTR El MTTR De forma Preventiva Que esto fue Lo que nos entregó El ejercicio En el enunciado Nos entregaban El MTTR Porque este MTTR P Es el Tiempo de reparación ¿Ya? Para una intervención De Preventiva Es el tiempo De De intervención Preventiva En este caso Es ese 4.3 Y ese No va a variar Por ende Lo vamos a dejar Fijo Y ese Lo multiplico Por La confiabilidad La confiabilidad Justamente En esa línea De la línea De una hora Más El MTTR Pero De las Intervenciones Correctivas ¿Ya? Que es Acá Esto probablemente Ustedes lo tienen Porque ha ido Quedando El registro En la historia De Sus Historiales De cada equipo Por ende Este lo tienen Este se maneja Es el que estoy usando Pero es para calcular El MTTR Con respecto Al tiempo ¿Ya? Ese MTTRC También Tiene que ir Fijo Y lo multiplicamos Por FT Ahí lo tenemos ¿Ya? Y Lo llevamos Hasta abajo La variación Es bien Pequeña La variación Es bien Pequeña Y ahí vamos Verificando De que Sí Pero A medida Que vayamos Avanzando El MTTR Va a ir Aumentando Y se va a estar Acercando ¿A qué valor? Se va a estar Acercando El valor De 8,5 No sé Si bajamos Bajamos Va aumentando Aumentando ¿Ya? Ahí Está llegando A 7,4 Tendría que llegar A Unas 500 horas A ver Veamos 500 horas más Si es que nos permite Ahí Ahí estoy llegando A 8,1 Más o menos Me voy a Voy a llegar A esos valores De 8,5 En algún momento ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí ya me está diciendo Que la confiabilidad Es 0 Y la Probabilidad de falla Acumulada Es 100 Y va a tomar Más la ponderación Del MTTRC Entonces Esto lo Esto ya lo voy A eliminar Esto lo voy A eliminar Dígame Una consulta ¿Cómo Se interpreta Por ejemplo El MTBF En el Tiempo 5? El MTBF En el Tiempo 5 Ah Es que A medida A ver Como lo Lo interpretamos El MTBF Que es El tiempo De buen Funcionamiento Está diciendo Que Al tener Un tiempo De análisis De 5 horas De 5 horas Es muy probable Es muy probable Con todo Lo antecedente Que vas a Tener Acá Acá En El Tiempo De 5 De 2 segundos Para notar Aquí Este era 3,5 3,5 Vas a Tener Entonces Para un Tiempo De 5 Hora De esas 5 horas La probabilidad Es que tú Tengas 3,5 Hora De buen Funcionamiento Y el Otro Resto Vas a Estar ahí Detenido Si eso Lo hacemos A las 10 horas Me dice Que De esas 10 horas De buen Funcionamiento O sea De esas 10 horas De análisis 7,14 Hora Va a estar Tu equipo En un Buen Funcionamiento Por eso Con respecto A un Tiempo Que tiene Mucho Que ver Como es Tu Beta Tu Alfa Porque está Asociado Al RT Y a la Confiabilidad O sea La Confiabilidad Y a la Probabilidad De falla Acumulada Es Exactamente Lo mismo Que usted Dijera Profe Lo quiero Hacer Como hacía Con respecto Al MTBF A este A ese MTBF Bueno Va a haber Periodos En que Recuerden El MTBF Existe una Baja probabilidad De que Tu equipo Este operativo A las 265 horas Es bajísima Es más Busqué Debería ser 36 Como algo 265 265 265 Aquí Aquí está 265 Me dice Que son 47% 47% Entonces Si lo Lo veo Por el MTBF Me va a decir Más o menos Mira De este tiempo Es muy probable Que tu tiempo Real De De buen Funcionamiento Va a ser 265 265 265 265 Bueno Me acuerdo Si era este Ese Sí 178 Probablemente Si tu haces Tu análisis Siempre a los 265 Hora Tu equipo Va a estar Funcionando Solamente 178 Hora Te lo Puedes asegurar De que Existe Más una Probabilidad De que Este Funcionando Este Tiempo Y el otro Este En Falla Entonces Como Vamos a estar Haciendo esa Generación Para De tiempo Del análisis Para Sacar Los valores Económicos Es que Necesito Tener esos Datos Siempre De Tanto De Del MTBF Del MTBM Y el MTTR Pero para Cada Tiempo Para Cada Tiempo Y ahora Voy a La Presentación Y el Paso Ya teníamos El paso Tres 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 Listo El paso Cuatro Me dice Lo siguiente Que hay que Agregar Esta otra Tres columnas Y voy a Mantener el color De esas columnas Ya Con el fin De hacer De alguna manera Como Los diferentes Pasos Ya Que estamos Desarrollando Me va a Quedar Súper Pesado El texto Ya Y Nos vamos A buscar Ya Eh Las ecuaciones Vista Ya Que aquí Es la ecuación Ya Asociado A la esperanza De costo Entonces Vamos a buscar La ecuación De esperanza De costo Aquí lo tengo Ahí sí Y Lo pego Lo dejo en negro Eso Porque Obviamente No vamos a hacer Intervención Cada cero horas Y Tenemos Entonces Dos opciones Calculamos Ep Y ec Y después Sumamos Y Teníamos el resultado O lo vamos Haciendo De esta forma Ya que Estamos acá E g Ahora Paréntesis Le dice Que va a ser Cp Cp Muchachos Es lo que nos Entrega el Enunciado Aquí Que son Los costos De intervención Preventiva Si tengo una Variación Ahí muchachos Ojo Si nos varía Ese valor El resultado Final va a ser Muy diferente Si alguien me dice Profe No son 100 dólares Son 700 dólares El mínimo Va a ser Totalmente Diferente Entonces acá Tengo ESP Por Y aprovecho Aprovecho Y lo dejo Fijo De inmediato Que es un Valor Que se va A mantener El RT No El RT Va a variar Hay que Ahí Este Ya Ahora Si RT Más El Cp O el CC Que es el Costo De Intervención Correctiva 1120 También Lo dejo Fijo Y también Puede variar Hay que Estar analizándolo Ahí Y eso Lo multiplicamos Por el FT Que es la Probabilidad De falla Acumulada Cierro Paréntesis Y ahora Viene el Denominador Y en el Denominador Está mi MTBM Pero con Respecto Al tiempo Aquí MTBM Más Mi MTTR ¿Dónde Tengo Mi MTTR? Aquí Ahí Está Algo Más No Profesor No hay que Dejarlo Fijo No Esto No lo Puedo Dejar Fijo Porque tal Como le Decía A Rodrigo Cada Vez Que yo Estoy Analizando Un Tiempo Diferente Nos Van Variando Estos Valores Porque Están Asociados A Como Si Mi Tiempo De Análisis Son 20 Horas Voy A Tener Una Probabilidad De Que Mi Equipo Lo Tenga Que Estar Reparando Por Una Mantención Preventiva O Correctiva Entonces Siempre va A ir variando Como el MTBF Que le expliqué También Tiene Esa Variación Vamos Vamos a Abrir Acá Un Poquito Vamos A Dejarlo Con Con Cuatro Decimales Para Que Profe No se vea Que sean Mil Dígame Me Puedes Mostrar Un Poquito El Rectángulo Acumulado Este El Primero Va a Ser Siempre El Que Está Aquí Al Lado Porque Ese El Primero Pero Después Voy Sumando El Anterior Acumulado Con El Rectángulo Actual Y De ahí Por ejemplo El que Viene Toma El anterior Con Ese Por eso Ya lo puede Arrastrar Usted Para Abajo Ok Si Mario Si Estamos Perfecto Ya Entonces En La esperanza De Gastos Ya lo tengo Listo Porque Tengo Los valores De los costos Fijos Y Lo Unico Que Va a Variando No Lo Demás Va a Ir Variando LRT LFT LMTBM LMTR Y Aquí Hacia Abajo Entonces Ahí Se da Cuenta Que va Bajando 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 Mira 1700 Pero si yo avanzo Mucho Más Mira Aquí 3000 3000 Por acá 3000 Ah Profes En algún momento Hubo un quiebre Aquí Y ese quiebre Hay que buscarlo En su momento Pero de ahí De ahí lo buscamos Deje terminar Entonces Ahora Igual CP Costos Preventivos Ahí está El costo Preventivo Por R Pero este Costo Lo dejamos Fijo Y Todo esto Hay que Dividirlo Sé que no es Necesario Pero igual Para acostumbrarnos A usar Paréntesis Dejamos esa Parte con Paréntesis Y este Va a ir Por el MTBM Más El MTTR Y Cierro Paréntesis Vamos A Arandar Un poquito Le voy a dar Otro decimal Otro decimal Mira Aunque se parecen Aunque se parecen No son iguales Y no deberían ser iguales Porque como hay una Pequeña Desviación De que A una Cada una hora Voy a hacer una Mantención preventiva Igual se puede dar Que en algún momento Hay una falla Y obviamente A medida que avanzo Se va a dar cuenta Que Se alejan Cada vez más EP Con EG Aquí Ya hay una Desviación Mayor Que Inicialmente Aquí Ya hay una Desviación De 0,3 Y así Ya que hay Desviaciones Y cada vez que Nos alejemos Más Está más Cercano A 0 Y acá Tenemos E C Que son los Costos Correctivos Ese va a quedar Fijo Multiplicado Por F Ahí La Probabilidad De falla Acumulada En el tiempo 1 Cierre Paréntesis Divida Por Nuevamente El MTBM Más El MTTR Y Si Damos Más decimales Ahí Ahí tengo Los primeros Muy poco Porque van a ver Muy poca probabilidad De que falle Su equipo Porque como está Haciendo intervenciones Cada 1 Hora Pero si lo hace Cada 10 Hora Va a tener Una probabilidad Un poco Mayor De que ocurra Una falla Pero Es tan pequeña Que No vale la pena Finalmente Nos vamos quedando Con este Este es el valor Que nos va a nosotros A decir Cuál es la mejor opción Lo elimino Y el paso Vamos a ver El paso Donde íbamos Tururururú Además nos decía Si De ser Es prudente Hacer un gráfico ¿No? Podemos graficar Podríamos graficar Y insertamos Podría ser un gráfico De dispersión No me sirve este Porque no tomé El tiempo Acá Tiene que ser Con respecto Al tiempo Al tiempo Y A ver si me puede tirar De inmediato Todos estos valores Si no Voy a tener que Ir agregándolos De a uno Y Insertar Este sí Ya Acá sí que sí Me lo dejo acá abajo Me lo dejo acá abajo Pero ahí lo vamos A ir Llevando hacia arriba Y lo mismo que Excelente Y lo mismo que les decía Adelante En el eje X Ya tenemos El tiempo Y obviamente Así A lo lejos Que puedo divisar Este gráfico Nos damos cuenta Que la línea azul Ya son los gastos La esperanza De gasto Con respecto Al tiempo Y Y que El mínimo Se ve que está Entre 50 A 150 Por ahí Podríamos nosotros Hacer un análisis Más exhaustivo De dónde está el mínimo Pero así todo Igual es difícil De encontrar ese valor Así a simple vista Entonces este gráfico Para no perderlo Lo vamos a dejar Allá arriba A ver si se puede mover Un poquito más rápido Pero Ya Ya claramente Cada 300 Hora La intervención No vale la pena Es un costo Muy alto Lo mismo que Cada 20 horas O de hora Ahí arriba Ahí está No sé Podríamos decir Oye De un formato Al eje Y Que parta esto En En 30 Y que hasta 150 150 150 Y ahí O sea Mejor se Ahí 10 Ahí Entonces Nos damos cuenta Que nuestro mínimo Estaría cerca De la intersección Pero no No me No Difícil de De terminar Mediante el puro gráfico Entonces Acá Conviene más Trabajarlo En el propio En la propia Tabla Para encontrar Ese mínimo ¿Veis? Entonces Podríamos Podríamos Generar Acá por ejemplo Un Igual Mínimo Mínimo Devuelvo el valor mínimo De una lista de valores Entonces Digo Que me dé El mínimo De toda esta celda Y ahí Ya Tenemos Tenemos Nuestro mínimo ¿Verdad? Y A eso Lo que Podríamos Hacer Es Es que Puedo En una En esa matriz ¿Ya? Que Que valor Es ¿Ya? Que valor Es Entonces Podríamos Usar A ver Coincidir Coincidir ¿Ya? ¿Cuál es el valor buscado? Este es el valor buscado Tipo de matriz Acá Vamos a buscar A Vamos a buscar En esta matriz Y Creo que Podría poner un cero Sí Para que coincida Me dice 99 Entonces Acá que tengo Mi E G E G Con respecto Al tiempo Y aquí Tengo mi tiempo Tiempo Es más Mire Vamos a buscar El tiempo De 99 Voy a buscar El tiempo 99 Y ahí está Mil Ojo Voy a Voy a dejar Este Estos dos Estos tres No Estos dos Estos dos Estos dos En amarillo Y Vamos Vamos a darle Más decimales Ya Y ahí podemos apreciar Que el valor mínimo Es El 99 Profe Justo donde usted hizo El coincidir Ahí está Coincidir en el 99 O sea Coincidir Buscando el valor mínimo Por algo puse aquí El valor mínimo Ya De aquello Y ojo que si yo digo Profe Se equivocó No era 100 Era 400 Aquí me cambio Ya El tiempo No es el mismo Aquí me dice Ojo Los costos de mantención preventiva Son muy altos Y por lo mismo Cambie el valor O este Sabe que Los tiempos De reparación No son Ocho horas Son cinco horas Lo mismo Y aquí No Aquí nos demoramos Una hora Con cinco Entonces O alguien me dice Profe Estaba bien usted Eran Eran 200 horas Ahí va variando Ahí te va encontrando Ese valor Deja de volver Para Ah Ahí sí Ahí queda Ahí abajito Para continuar Con otros pasos Esto es Son ecuaciones Que el Excel Te permite Y un delta más Que Que no estaba En la PPT Sino que aquí En la clase Obviamente Lo hablamos Ahora vamos a calcular El número de intervenciones El número de intervenciones Que se calcula Obviamente Más sencillo Y lo cambiamos De colorcillo Ahí Creo que vamos a alcanzar A terminar De ver todo esto Y obviamente No vamos a Poder ver el tema De De la tarea Pero Ahí Números de intervenciones Profe Vaya a buscar de inmediato Las ecuaciones Correspondientes Aquí las tengo El número de intervenciones Números de intervenciones ¿Cuántas horas Operativas al año? Profe Usted la tenía al inicio Ahí está Usted la podría escribir Pero Al escribir 1400 Tenemos el problema De que si Puedo hacer el cambio Allá Me cambia todo Si no tendría que ir cambiando Uno a uno No hay donde perderse Dividido Abro paréntesis El MTBM MTBM Con respecto al tiempo Lo mismo Más El MTTR Con respecto al tiempo Este lo vamos a dejar Como numerito Y con un decimal Porque este no son costos Son La cantidad de intervenciones Que tendríamos que hacer Ah Y para nuestro numerito Mágico De 99 Ah mire Aquí está Aquí está Tendría que hacer 53 intervenciones En el año Por si acaso ¿No? 53 intervenciones En el año Y por acá Tengo El mismo El mismo Valor Este Lo dejamos fijo Y lo multiplicamos Por la confiabilidad ¿Por qué? Porque ahora voy a calcular El número de intervenciones Preventivas Por eso tiene que ver Con respecto a la Eh Confiabilidad Y lo divido Nuevamente ¿Ah? Y eso es lo bueno que Se van repitiendo Estas mismas ecuaciones ¿Ah? Por El MTBF Y el MTTR ¿Ah? Lo mismo Le voy a dar el mismo formato Que aquí al ladito Ahí Y hasta abajo Poco a poco Se empiezan a separar Al principio son muy parecidas Y veamos en el 99 En nuestro numerito mágico Bueno Esas 53 intervenciones Que vamos a hacer en el año ¿Ya? 50 de ellas Van a ser preventivas Probablemente Voy a tener Tres intervenciones Correctivas Porque S más S Me tiene que dar el otro ¿No? Acá Me voy ahí Fijo Y multiplico Por la Probabilidad De falla Ahí Acumulada Dividido Ahora paréntesis LMTBM Más LMTTR Le doy Ahí Y bajo A medida que voy avanzando Empieza a aumentar este numerito Aquí ya En En casi En 70 Si hago intervenciones cada 70 horas Voy a tener Dos intervenciones correctivas Pero Nuestro numerito mágico Ah Son tres Son tres ¿No? Ahí está el 99 El de abajo ¿No? Tres intervenciones Durante el año ¿No? Así usted puede obtener El número De intervenciones Correctivas Después usted Puede generar acá Un buscar B ¿No? Buscar B O coincidir Y ahí se apoya Apoya también Del coincidir ¿No? Y donde usted pongo El tiempo Y le diga Mira, estos son los resultados Hace usted El número de intervención En los costos Pero eso es opcional Ya es como usted maneje También El El Excel Que ojo Que para un ingeniero Es importante Un 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 Dejame acá Con un Con un Llamativo Porque Igual es Bastante Importante Estos Últimos Dos Dos Valores ¿No? Entonces Debo ir a buscar La ecuación Que acompaña La disponibilidad Ahí estamos Y lo dejo acá Disponibilidad Obviamente Si lo hubiese calculado En tiempo cero La disponibilidad Es cero Si el equipo Pasaría En mantención Tengo el MTBM MTBM A través Del tiempo Dividido Ahora paréntesis El MTBM A través Del tiempo Más El MTTR A través Del tiempo Y ese Ninguno Fijo Porque van a ir Variando a medida Que yo vaya Bajando Lo que si voy a hacer Lo voy a dejar En porcentaje Y le damos Dos decimales Y lo dejo acá Encerrado Y así baja Entonces Ojo Que disponibilidad Voy a tener Cuando Tenga este tiempo 99 Busco Veo 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 Aquí está el amarillito Al de abajo Tengo un 95 53 Es La disponibilidad Más alta Que el Profe No Ya bueno Entonces Vea usted Qué decisión Va a tomar Porque si Fuese por Disponibilidad 96 96 96 97 97 Aquí más Joder Aquí podría ser Lo mismo que hice Adelante Puro Presión Aquí vamos a hacer otra cosa Aquí voy a buscar La disponibilidad Pero Acá ¿Qué quiero buscar? ¿Qué disponibilidad? Quiero buscar La mayor No La menor No La mayor Sí Entonces Un máximo Acá Vamos al máximo De toda De todo esto Aquí está 97 Por ciento Tiempo Tiempo Espero que me lo dé bien Tiempo Igual Coincidir El valor buscado Es S Punto y coma No quiero Quiero que lo busque En esta tabla Y que me entregue El valor La coincidencia Igual Exacta Y me dice Que esto pasa A los 265 Hora De intervención Bueno 265 Hora De intervención 265 Hora 265 Hora Estoy por acá Lo vamos a dejar También en amarillo Igual es válido Amarillo Acá está Es el que me entrega Mayor disponibilidad Pero ojo Veamos los Presupuestos Anuales Veamos el presupuesto Anual Que Una cosa Es la disponibilidad Y otra cosa Son las lucas Entonces Presupuesto anual Presupuesto anual Se calcula Por el EG Si Esa es la esperanza Del gasto Con respecto Al tiempo Y eso Obviamente El gasto Lo Lo multiplico Por las horas De operaciones anuales Ahí Y ese es fijo Le vamos a sacar decimales Que aquí Este es más Es más grande Aquí tengo 100.000 dólares Y hasta Acá Hasta abajo Y ojo Que si Voy a hacer Un mínimo Para encontrar Obviamente Me va a dar 99 Si Si Este está Asociado A EG Este está Asociado Este es Asociado A EG Y este es EG Me va a dar Igual 99 Si alguien Tiene Alguna duda Insertar 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 Voy a ahorrar Todo lo que está aquí Lo voy a dejar un poquito más acá Y voy a poner Presupuesto Anual Lo mismo Que aquí me busque el Mínimo Que usted no debería tener Duda Que el numerito Que nos debería dar Va a ser 99 O incidir Espero que Esa celda Que Esa columna Que agregue No me dé Problema Para que este Me entregue el valor Numérico Si no Probablemente Deje borrarlo primero Más encima Que ni Le di mucha importancia A esto Ya Fue de Fue en vano Lo que hice recién Pero ya Ya lo hicimos Tiempo Con Incidir Ese valor Que me lo busque En toda Esta matriz Y a buscar el mínimo Si alguien quiere Buscar el máximo Bueno Es cosa de usted Pero Yo no buscaría No buscaría el máximo Me falta La otra parte Es el cero 99 Y obvio Si EG Me dio 99 Y el presupuesto Tiene que ver con EG Solamente que es EG Multiplicado Por la hora Ahí está Su presupuesto Entonces aquí Tenemos dos opciones ¿Cuándo vamos a hacer ¿Cuándo vamos a hacer la intervención? Cuando tengo el menor presupuesto O sea O sea A las 99 O sea Bueno Lo dejan 100 Es válido Es totalmente válido Pero También es válido Que usted me diga No Que yo lo voy a hacer Por 97,13% Esa es mi disponibilidad Pero ojo Es casi el doble Del presupuesto Que usted hubiese gastado Por lo mismo Por lo mismo Lo que vimos hoy día Partía Indicando que Las políticas de mantenimiento Nos van a ayudar A tomar estas decisiones Y esa decisión Muchachos La va a tener que tomar usted La va a tener que tomar usted Frente a A A A las políticas Que tiene Que tiene su empresa Y aquí Ya tiene que actuar Como ingeniero ¿Ya? ¿Qué ¿Qué le va a interesar Más a usted? ¿Ya? Mantener esta disponibilidad 97% O ese presupuesto Y ahí va Profe Que Aquí yo voy a hacer Otro cálculo también Voy a mezclar El LSSA Voy a ver También los riesgos De accidentes Profe A mí me están exigiendo El 90% Como política Entonces Prefiero Bajar el presupuesto Más que eso No sé Ahí Ahí analícenlo Pero ya tiene Herramientas Para desarrollar eso Esa parte ya va En cada realidad Y Y aquí Uno como Docente Entrega esta parte De la herramienta Y usted lo tiene Que poner A funcionamiento Dependiendo La realidad De cada uno De su empresa ¿Ya? Entonces Hay un ejercicio Que Que Lo iba A Dejar Para que empezáramos A trabajar Hoy día ¿Ya? Pero Lo vamos a ver La próxima sesión ¿Ya? Y Y es Hacer un comparativo Entre dos equipos ¿Ya? Asociado a esto ¿Ya? Entonces Ahí vamos a generar Los grupos De trabajo ¿Ya? Y Y De esta manera ¿Ya? Vamos a reforzar Esta parte Que Es bien Aplicable En las diferentes ¿Ya? Actividades Lo importante Es tener Estos datos Teniendo estos datos Que En lo Complejo Muchas veces ¿Ya? Y Y Y Miren Cambiando Cualquier valor Acá Poniendo este valor Entre Ciento Y poniendo este valor En En 800 O en 720 Ahora ¿Ya? Eh Se Se nos disparan Igual Los Los presupuestos Se nos disparan Los tiempos Efectivos ¿Ya? Si yo este Digo que van a ser Dora ¿Ya? O O este No va a ser Tan Tan Alto ¿Ya? 150 Ahora Todo cambia ¿Ya? Todo cambia Y ojo Que no solamente Al cambiar esto Si yo hubiese dicho Oye pero mi beta No es 2,5 Sino que es 1,2 ¿Ya? También cambia ¿Ya? También cambia todo Entonces Eh Profe Mi beta ya está en 4 Mire Ya está en una zona De desgaste ¿Ya? Está en la zona De que Dar de baja El El equipo Y ya te está diciendo ¿Ya? Oye Hacer la intervención Cada 20 horas Porque ya El equipo Tiene mucho Mucho problema ¿Ya? Pero esa pega ¿Ya? Esta información La tiene usted ¿Ya? Esta la tiene usted Ya muchachos Voy a detener La grabación